Todo comienza donde vemos un grupo de chicos el cual se encontraban golpeando a un chico debido a que parecía ser que este era un arrogante. Un chico llamado Fei Jin de la familia Gao le preguntaba que si acaso este no lo había menospreciado en el pasado que por qué no decía nada en ese momento. Este le conectaba fuertes golpes en la cara al mismo. Mientras la gente veía la escena se preguntaba que si acaso este perdería la vida diciendo que parecía ser que sería golpeado hasta la muerte. El chico que era golpeado terminó siendo pateado fuertemente por Fei Jin. Fei Jin le decía que ahora que su familia había sido eliminada por su familia ya no podía hacer nada en contra del mismo. Uno de los hombres de Fei Jin le decía que parecía ser que este había dejado de respirar. Cuya cosa parecía no importarle para nada a Fei Jin quien decía que después de todo era un perro y su muerte no significaba nada para él. Un rayo terminó descendiendo del cielo cayendo en el cuerpo del chico que estaba siendo golpeado. Cuya cosa hace que la gente piense que parecía ser el karma debido a que la familia de Fei Jin había mordido la mano de quien los alimentaba. Fei Jin arrogantemente decía que era un montón de ignorantes esa gente que pensaba eso debido a que este parecía no creer en el karma. Mientras tanto el chico en el cuerpo del golpeado se preguntaba que si acaso había perdido la vida. Este no entendía nada preguntándose que qué familia o fortaleza Fei Jin que era todo eso y este solamente se preocupaba por el dolor que sentía preguntándose que si acaso todos sus huesos estaban rotos. Sin embargo abriendo los ojos este se percataba de que no se encontraba en el reino de Shang Tsung. Por lo que parecía ser que esta persona dentro del cuerpo del chico golpeado había renacido. Este parecía ser una persona la cual estaba siendo seguida debido a que se quería casar con una chica llamada Sai Lin la cual estaba comprometida con el joven maestro Ri Yao Zong. Estos le pedían que se rindiese sin embargo este tenía una voluntad férrea por la cual no debería rendirse. Este proclamaba que ese tal Ri Yao Zong era un tipo despreciable diciendo que solamente se encontraba robando a su esposa arruinando su cultivo diciendo que si este no tuviese prisa por un gran avance les habría dejado una gran oportunidad diciendo que su vida humilde no es asunto de estos. Pero pensando en la chica llamada Sai Lin decía que esta debía esperarlo. Por lo que corriendo y saltando por el risco este decía que haría que todas aquellas personas que lo orillaron a tal situación pagan con sus vidas. Este pensaba que en el plano inferior del continente Tianfu los bárbaros los humanos luchan ferozmente por los territorios. Y el propietario original de ese cuerpo se llama Lu Xin Shen el joven maestro de la familia Lu de la fortaleza Feijin. Su padre Lu Tionfang es la élite de su familia Lu perdieron la vida en la guerra contra los bárbaros y con la muerte del patriarca la familia Lu se fue al declive. Sin embargo la fortaleza Feijin fue ingrata con la familia Lu y no retribuyó su amabilidad. Lu Xin Shen no pudo cultivarse lo que provocó que se burlaran de él como un arme de reír inútil hasta el punto de ser llevado a ser golpeado hasta la muerte en las calles como un vagabundo. Hecho que terminó provocando que terminase cayendo el rayo y el karma el cual terminó haciendo que un emperador divino reencarnase en su cuerpo o sea el tipo que estaba pensando. Feijin le decía que este deje de hacer ser muerto si no lo continuaría golpeando. Pero respondiendo el emperador divino dentro del cuerpo el chico le preguntaba que como que golpearlo que si acaso este quería perder la vida. Feijin se encontraba molesto preguntándole que si acaso todavía se atrevía a contestar diciéndole que debía repetir eso si te atreves. Pero señalándolo este le dice que parecía ser que realmente quería perder la vida. Este terminó conectando un punto de energía en el cuerpo de Feijin. Cosa que terminó enviando a volar a Feijin por los aires. Y sin más el emperador divino dentro del cuerpo del chico de la familia Lu terminó parándose. Mirando el cuerpo del chico diciendo que este mismo se había buscado la muerte al enfrentarse a él mismo. Sin embargo pisoteándolo termina diciendo que parecía al ver olvidado algo. Y mirando a los súbditos de Feijin termina diciéndole que debe ir a la fortaleza de Feijin. Y decirles que él, Lu Xinshen, había vuelto. Entrando por la puerta de la casa de su familia este suspiraba pensando que antes la familia Lu estaba en la cima de su poder. Pero perdió sus élites en el campo de batalla debido a la guerra contra los bárbaros en una situación desesperada. Se vieron reducidos a ser fácilmente manipulables por lo que era una lástima. Alguien terminó recibiendo al joven maestro diciéndole que por fin había vuelto. Se trataba de un señor el cual lo abrazaba diciendo que qué le había sucedido. Que este lucharía con la muerte a con las personas que le habían hecho ese daño. Se trataba del tío Li, un sirviente de la familia Lu, de la familia del protagonista Lu Xinshen. Este le decía al protagonista que era una lástima debido a que todo era porque ese viejito era un sirviente inútil. Por lo que había decepcionado a los ancestros de la familia Lu. Pero el prota le responde que no había necesidad de tener prisa debido a que solamente tienen que fortalecer su determinación. Y esperar el momento oportuno diciendo que mientras este esté allí. La familia Lu definitivamente recuperaría su gloria una vez más. El viejito se encontraba desconcertado preguntándose que si acaso este sigue siendo el joven maestro que normalmente suele ser un inútil y desordenado. Y arrodillándose le agradecía el cielo diciendo que era la hora de su venganza que el joven maestro no los había avergonzado a los ancestros de la familia Lu. El protagonista se encontraba bastante feliz diciendo que teniendo un sirviente tan leal no podía pedir nada más. Pero de la espalda del mismo terminan preguntándole que si acaso este quiere buscar venganza. Se trataba de un chico montando a caballo diciéndole que este no tendría la oportunidad. Se trataba del hijo mayor de la familia Gao. Gao Shen Feng el hermano de Fei Jin quien le decía que destruiría su cuerpo y haría que muera en desgracia. El portal le decía que parecía ser que las noticias viajaban bastante rápido preguntándole que si estaba allí para vengar a la basura de Gao Xinlong. Con el chico que lo había golpeado anteriormente mientras pensaba que era bastante malo. Y todo era debido a que ese cuerpo no tenía ningún cultivo porque solamente le queda un movimiento. Un chico se encontraba bastante molesto con lo que el prota dice preguntándole que cómo se atrevía a contestarle así al joven maestro que se arrollase y pídese perdón. Este terminó lanzándole un latigazo al protagonista. Latigazo que el sirviente leal tenía en mente de recibir por él. Sin embargo queda bastante sorprendido al darse cuenta que el latigazo nunca le llegó a su cuerpo. Y todo era porque el protagonista lo había atajado con una sola mano. Respondiéndole le dice que la última persona que le había hablado así termina dándole un fuerte golpe golpe el cual termina dejando bastante herido al chico del látigo. Y finiquitando la frase termina diciendo que la última persona que le había hablado así estaba muerta. El chico del caballo parecía haber quedado sin palabras luego de ver dicha situación. Y la gente se preguntaba que si acaso este no podía cultivar anteriormente. Que si acaso le habían estado proporcionando secretamente recursos para el cultivo diciendo que era realmente malo. El chico del caballo termina ordenando que eliminen a toda la gente de la familia Lu. Pero el sirviente con otra gente terminan diciendo que protegerían al joven maestro, al protagonista. Diciéndole que debe escapar debido a que estos lo ayudarán a bloquear a toda esa gente. Mientras el sirviente pensaba que la familia Gao no dejaría ir fácilmente al protagonista debido a que este había expuesto su cultivo. Pero posándose frente a todos estos el prota le dice que no debe preocuparse al tío Li debido a que no pueden hacerle nada. Solamente le preocupa más implicarlos a todos ellos por lo que estos deberían irse primero. Pero el viejo parecía no querer irse debido a que no tendría la cara para encontrarse nuevamente con sus antepasados en la otra vida si al prota le sucede algo. Pero el tipo del caballo parecía estar bastante cagado de risa debido a que decía que parecía ser una buena muestra de lealtad. Y termina diciéndole al protagonista que si este se arrodilla y se inclina tres veces antes de Li lo llama gran antepasado. Como intentes este solamente eliminaría al resto de la familia Lu y destruiría el cultivo del protagonista perdonándole la patética vida del mismo. Sin embargo por dentro pensaba que dejarlo lisiado en un mundo en el que toda su familia fue eliminada es muchísimo mejor que eliminarlo. El viejo se encontraba molesto al ver la situación sin embargo el tipo le pregunta que qué si acaso estos creen que pueden escapar. Pero posándose preparado para la pelea el viejo le dice que debe honrar sus palabras. El viejo parecía estar a punto de arrodillarse pero saltando rápidamente. El protagonista se lanzó al ataque al chico que se encontraba encima del caballo. El cual se encontraba demasiado sorprendido debido al ataque furtivo del protagonista. Sin embargo a duras penas logró esquivar dicho ataque del prota. Este se preguntaba que qué había sucedido o que cómo se había vuelto tan fuerte de repente diciendo que el nivel de cultivo del protagonista es comparable al dan un artista marcial de nivel 6. Pero el protagonista le dice que parecía ser que este insistía en acorralarlos e incluso quería hacerlo vivir en el sufrimiento. Y saltando al ataque nuevamente con sus dos manos llenas de kill le dice que ya que fue demasiado lejos no lo culpe por ser despiadado. Mientras se lanzaba al ataque este pensaba que la técnica que estaba utilizando se llama saqueo de alma. Es una técnica secreta que quema la fuerza vital a cambio de poder y aunque no tiene límites el tiempo es esencial así que debe terminar rápidamente esa pelea. Pero el chico de la familia Gao le decía que si acaso cree que con una técnica secreta que le va a sus artes marciales al nivel 6 es suficiente para vencerlo. Debe decirle que era inútil para enfrentarse a él. Estos dos parecían estar a punto de enfrentarse en plena batalla. El golpe fuerte de los dos chicos terminó causando una fuerte explosión que resonó en toda la ciudad. Y el proto pensaba que como era de esperarse el genio marcial de la generación más joven en la fortaleza de Feijin. Era sorprendente que este Gao Shen Feng pueda ser capaz de soportar su golpe a toda potencia. Y sacando todo su poder Gao Shen Feng decía que no estaba mal diciendo que incluso este puede ser capaz de cambiar las cosas en el futuro. Sin embargo este dará su máximo poder para quitarle la vida. Y sin más salta casi al protagonista utilizando la técnica del dragón desenfrenado la cual solamente pueden utilizar los genios de la familia Gao. Pero mirándolo el protagonista pensaba que este jamás sería nada más que una miserable serpiente. El protagonista terminó contraatacando el ataque del chico antes que estos dos terminasen por impactar. Cosa que sorprendía demasiado Gao Shen Feng preguntándose que como puede un golpe dispersar su aura de dragón. Pero posándose detrás de él el protagonista le dice que es un mal hábito distraerse en medio de una pel... Pará, 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 pará. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos. Pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. Matemáticas, hijo. Recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Lea. Y rápidamente terminó conectando un fuerte golpe en la quijada del mismo. Golpe que le quitó par de dientes. Sin pensarlo dos veces el protagonista terminó accionando una fuerte batalla de golpes en contra del mismo. Golpes que terminaron dejándolo derrotado en una esquina de la pared. Parecía ser que Gao Shen Feng había perdido la vida. Cuya cosa sorprendía demasiado a todo el mundo en el lugar debido a que este Gao Shen Feng había perdido la vida a mano de nuestro protagonista. Y mirándolos el protagonista les dice que en estos deben ir a decirle al viejo perro de la familia Gao que este había eliminado a sus dos hijos y está a la espera de su venganza. Los subordinados de Gao Shen Feng terminaron corriendo saliendo del lugar para huir del protagonista. Sin embargo, luego de que estos se fueron, el protagonista estaba derramando sangre debido a que había absorbido demasiada de su energía vital. El señor Li se encontraba bastante preocupado por el protagonista. Sin embargo, el prota le dice que con él ahí la familia Lu nunca más sería humillada. Por lo que el viejo se encontraba bastante feliz diciendo que finalmente los días de su joven maestro están mejorando. Pero luego de que el viejo Li le contó algo, este pensaba que Wei Gu Shuang es la chica de responsables arreglados por su padre del nacimiento debido a que estos, según los padres, deberían casarse. Y este recordaba a la chica de cabello rosa la cual le decía a su hermano Lu, el protagonista, que la acompañe a comprar adornos para el cabello. Al igual que él no recuerdo de ese cuerpo, esta le decía al protagonista que debía despertar debido a que quería que este lo viese entrenar el arte de la espada. Parecía ser que esta se encontraba bastante enamorada del protagonista, al igual que lo defendía de todos los vándalos de la ciudad. Y al mismo tiempo se encontró triste cuando se alejó del protagonista debido a que su padre la había enviado a la Academia Imperial, por lo que ya no podría ver al protagonista y le pedía que se cuidase. El protagonista pensaba que ahora solamente era un humilde artista marcial de nivel 2, mientras que ella es una muy talentosa artista marcial, así que puede que ya no le guste el protagonista. Mientras pensaba que en ese reino la energía espiritual se utiliza para el cultivo. Cultivo el cual se divide desde el rango templado corporal hasta el rango supremo, habiendo así 13 rangos. Sin embargo, en esos 13 rangos para pasar al otro hay 10 niveles. Pensando que para pasar de un plano inferior a uno superior necesita ser al menos un cultivador de rango palacio celestial, diciendo que sin embargo el más fuerte en el continente. Tianfung es solamente un cultivador en el nivel 8 del rango del pabellón divino, que como se esperaba el plano inferior parecía ser que esta gente no tiene cultivación suficiente, diciendo que Sai Ling no podía esperar tanto su novia en el plano divino. Ya pasaron 3 días y vemos que la gente se encontraba en la residencia de la familia Lu donde el prota se encontraba. Un viejo llamado el gran anciano del pabellón Shu Kuele decía el protagonista que este debía entregar la técnica secreta de la familia Lu al pabellón Shu Kue, al pabellón del mismo. Al igual que el gran anciano de la sala Baihule decía el protagonista que este le ofrecía mejores tratos y si le ofrecía dicha técnica este estaría satisfecho. Pero el prota pensaba que como era de esperar la noticia de que este había eliminado a Xiao Gao Chen Feng con una técnica secreta, se había extendido rápidamente y ahora algunos peces gordos están desesperados por atarlo a sus clanes. Pero un viejo de la fortaleza, Fei Jing, le decía que estos lo habían tratado bien, diciendo que mientras entregue la técnica secreta le pediría a este al maestro de la fortaleza que resuelva la disputa entre su familia y la familia Gao para que su familia pueda volver a la fortaleza también. El protagonista se reía demasiado después de escuchar lo que este viejo dice debido a que parecía ser bastante tonto que usted dijese que lo habían tratado bien, diciéndole que si no fuese por su técnica secreta lo habían golpeado hasta la muerte sin importarles nada. Posándose frente a él le dice que como puede tener el descaro de actuar tan íntimamente con él después de todo lo que había sucedido, cuya cosa molestó al viejo diciéndole al prota que no debe ir demasiado lejos. El protagonista terminó invitando a los otros tres invitados a que vean el espectáculo que estaba a punto de suceder, señalando al viejo diciéndole que realmente le enseñaría lo que significa ir demasiado lejos. El prota rápidamente terminó tocando unos puntos de presión en su cuerpo, puntos de presión los que parecían haber abierto algunos chakras en el cuerpo del mismo. Esto dejó bastante sorprendido a todos en el lugar diciendo que como este había sido capaz de obtener el aura de un artista marcial de nivel 7. Sin embargo con una sonrisa bastante mala, el protagonista terminó acercándose mientras sus pasos dejaban fuertes huellas en el piso, y terminó saltando por la puerta diciendo que finalmente había llegado la persona a la cual este estaba esperando. Se trataba de un señor calvo el cual parecía ser bastante poderoso. Se trataba del padre de los chicos de la familia Gao diciendo que lo eliminaría para vengar a sus hijos. Este parecía utilizar la misma técnica del dragón desenfrenado que había utilizado Gao Shen Feng. Sin embargo sus ataques parecían ser muchísimo más poderosos. Este terminó desatando una técnica de palmas en contra del protagonista. Técnica de palmas la cual el prota parecía estar bastante apretado en esa situación. Y los otros le gritaban al protagonista que ayudarían a bloquear ese ataque diciendo que deben darle esa técnica del protagonista, o sea como pago, pero estos dos terminaron siendo bloqueados por el tipo de la familia o la fortaleza Fei Jin. Se trataba del viejo de la fortaleza Fei Jin el cual les decía que era mejor que estos dos no intervengan debido a que eran asuntos internos de su familia o la fortaleza Fei Jin nuevamente. Y todo era porque el viejo pensaba que debían eliminar al protagonista debido a que esa técnica secreta no debe caer en manos de otros. Este rápidamente se lanzó al ataque de los dos viejos, pero al mismo tiempo el padre de los chicos Gao se encontraba atacando continuamente al protagonista, quien se encontraba siendo hostigado por dichos ataques de palma. Finalmente este parecía haber conectado un fuerte golpe en contra del protagonista, golpe el cual fue tan fuerte que lo envió a volar atravesando una peret. El protagonista terminó cayendo frente a una madre junto a su hija bastante herido, pero el viejo al ver que la chica estaba llorando terminó dándole una fuerte cachetada diciéndole que debía callarse. El protagonista terminó parándose bastante molesto luego de ver esa situación, por lo que sin pensar rápidamente se lanzó al ataque con su puño lleno de aura. Un viejo quedó demasiado sorprendido diciendo que como era una ilusión diciendo que realmente parecía ser que el prota había elevado su cultivo al rango divino. Rango divino con el cual el protagonista terminó impactando un fuerte golpe al padre o al patriarca de la familia Gao. Golpe que sin dudar lo hirió bastante y al mismo tiempo lo envió a volar. El protagonista rápidamente terminó golpeando a los tres viejos diciéndole que como estos se atreven a querer obtener su técnica divina. Y ya con los viejos tirados en el piso, les dice a todos que de ahora en adelante quien se atreva a ofender a la familia Liu sería borrado de la existencia. Había pasado un tiempo, una semana específicamente, y el protagonista parecía ser que todavía no se había recuperado luego de utilizar su fuerza vital para atacar al viejo de la familia Gao. Sin embargo, mirando la sangre en su pañuelo, este le decía que Nové debía preocuparse demasiado a su tío Li. Pero pensaba que en la última batalla había forzado su corazón y su sangre y lo hizo parecer como si hubiese avanzado al nivel de Avatar, pero en realidad solamente estaba quemando su propia fuente de vida. Y mientras tomaba el té pensaba que no tenía energía real diciendo que Shai-Z no puede criar a un gran dragón y para salvar a Selain debe estar al menos en el reino de Palacio Celestial por lo que tiene que irse lo antes posible. Y todo eso es para hacerse muchísimo más fuerte. En otra parte vemos a un viejo el cual lo acompañaba a un chico de cabello azul surcando los aires encima de un enorme águila. Estos terminaron llegando a una familia y fueron recibidos por Wei Tian Tian, señor de la Ciudad Roja, el cual les dice que la presencia de los ancianos Murrón en su humilde hogar realmente lo hace brillar. Pero el viejo le decía que no se atrevía diciendo que solamente era un viejo esclavo. Cuando la señorita Shuanger se convierta en la esposa de su hijo, este sería su suegro. Así que no sea tan educado que no debe ser tan educado. Y este termina contándole sobre el protagonista diciendo que siempre se había dicho que este era un desperdicio, pero tenía una técnica secreta que nadie sabe de dónde la había sacado. Comentándole que este está justamente en ese momento en el centro de atención y teme que no sería tan fácil estar de acuerdo en romper el matrimonio. Esto molesta bastante al viejo preguntando que si estaban menospreciando la fuerza de su familia Murrón. Pero este termina excusándose diciendo que solamente había algo bastante extraño en el protagonista, diciendo que incluso había eliminado al líder del clan que estaba en el octavo nivel del Dao hace un tiempo. Esto parecía molestar bastante al chico de cabello azul que acompañaba al viejo, el cual terminó liberando un enorme aura en el lugar, gritando que solamente era un octavo nivel de arte marcial que tenía de genial. Pero calmándolo le dice que este se casaría con la chica, que el protagonista supuestamente se casaría. Sin embargo, si el prota no decide retirarse del matrimonio, este eliminaría a toda su familia. De esa manera, este podría casarse con la chica. El tío Lee termina llegando a comentarle al prota que sus suegros habían llegado, cuya cosa el prota se sorprende diciendo que debe ser el padre de Wei Gu Shuang, diciendo que esa niña le preguntó que cómo le iría en la Dynastia Academy. El prota la recordaba cuando se habían despedido diciendo que era una lástima que esta tenga un padre tan ingrato debido a que esta fue la única persona que lo trató con sinceridad. El padre de la chica terminó llegando con el chico que quería casarse con la chica al igual que con el viejo de la familia Murón, quien el prota termina recibiendo con bastante respeto. El viejo termina parando al protagonista diciendo que era muy pronto para eso debido a que debía ir y presentar un regalo al protagonista. Sin embargo, el hijo del viejo termina diciendo que el prota se estaba aprovechando en la generosidad de su padre y era un desperdicio darle ese regalo. Mirándolo, el protagonista pensaba que eso no fue muy agradable de parte del chico, pero al mirar el regalo, el protagonista decía que si acaso se trataba de una gran píldora de Yuan que solamente se puede utilizar en el reino avatar que quería decir con eso, que si acaso le estaban dando pastillas sin razón. Pero el viejo termina comentándole que esa gran píldora de Yuan que tiene el efecto de fortalecer y nutrirle el cuerpo es muy simple de usar y solamente se puede tomar por vía oral. El viejo le decía al protagonista que debía tomar la píldora rápidamente, pero el prota pensaba que si alguien tomaba esa píldora explotaría si estaba debajo del reino del flujo divino, por lo que rápidamente entendió la situación y era que ese viejo lo quería eliminar. El protagonista pensaba que solamente ese viejo estaba al menos en el reino de la entrada divina y este está demasiado dañado para luchar contra él en ese momento y lo único que puede hacer ahora es contenerlo. Por lo que el prota termina agradeciéndole al viejo diciendo que si entra en el reino de avatar, la agradecería su amabilidad. Mientras el chico miraba al protagonista diciendo que el prota era solamente un patán que no merecía a la chica. El viejo termina diciéndole que no debe preocuparse por agradecerle al nada, sin embargo espera que el prota pueda cumplir una de sus peticiones. El protagonista se sorprende bastante al ver que estos querían romper su compromiso con la chica preguntándole al tío, wey, al padre de la chica que qué quería decir con eso. Pero el chico de la familia Murón termina diciendo que no importa de quién sea la idea, que solamente debe firmar para romper el compromiso con la chica. Diciéndole al protagonista que su joven maestro es un joven bastante poderoso, rico, talentoso y guapo y que la señorita Wanshen está enamorada del joven maestro que porque el protagonista tenía que objetar diciendo que esta naturalmente elegiría a alguien mejor que el prota. Cosa que entristecía bastante al protagonista diciendo que de hecho era mejor casarse con un joven amo rico y poderoso que seguir con un perdedor desesperado como el protagonista por un futuro mejor. El chico termina golpeando al protagonista diciéndole que por qué no se enoja y ver si este es digno que no retrase a los demás. Pero esto termina molestando bastante al protagonista quien termina invocando el aura de un león. El chico quedó aterrado al ver el aura que el protagonista terminó liberando accidentalmente. Pero haciéndose loco el prota les dice que estos tienen razón que esa chica y él de hecho no son lo mismo o no están en la misma categoría de gente. Por lo que termina firmando el acuerdo diciendo que a partir de ahora estos son unos extraños. Tiempo más tarde el prota se encontraba haciendo alquimia pensando que lo que es veneno para otro es medicina para el protagonista y le preocupa no poder mejorar su cultivo rápidamente. Mientras que decía que la secta divina del sol y la luna le suena un poco interesante que si pudiese ir allí hacia donde la está la familia Murón también podría ayudarle a mejorar su fuerza. El viejo terminó llevándole las hierbas medicinales que el protagonista le había solicitado a su tío Lee. Pero el viejo se encontraba triste debido a que el prota había roto el matrimonio con la familia de la sangre roja. Pero alegrándole el prota le dice que cómo puede ser ese tipo de mujer digna del protagonista diciéndole que su esposa se haría cien veces muchísimo mejor que Wei Wonshuang que no debe preocuparse. Pero el prota le pide que se acerque debido a que había... Pero el prota le pide que se acerque debido a que este tenía algo que decirle y era que esos perros ya que lo estaban intimidando demasiado tenían que darle una buena partida de ajedrez para mostrarle la verdadera fuerza. Este termina contándole un secreto al oído a su tío Lee. Y todo era que el protagonista le había pedido un favor cuya cosa terminó aterrando al tío Lee pero el prota le dice que no tenía nada de malo que solamente quería hacerle saber que el protagonista no era una persona débil con la que se puede jugar. Y el protagonista se encontraba haciendo su alquimia pensando que las personas en esa interfaz son miopes piensan que las personas por debajo del nivel del cuerpo endurecido morirán si toman la píldora de GranJuan pero si agregan la píldora del dragón la vasta energía de esa píldora de GranJuan que el viejo le había regalado se volvería suable e interminable la forma más efectiva de aumentar las fuerzas debajo del reino avatar. Por otra parte el padre de la chica que estaba comprometida con el protagonista se encontraba feliz debido a que se había esparcido el rumor de que el prota estaba muriendo luego de haber ingerido la píldora que se le había regalado cuya cosa lo hacía muy feliz diciendo que sus propiedades y la técnica secreta al protagonista ahora le pertenecerían por lo que rápidamente ordena a toda su gente diciendo que deben enviar gente a rodear la mansión Lu inmediatamente por lo que se encontraba actuando diciendo que ahora actuaría diciendo que la familia Lu era su familia hermana por lo que este tendría que quedarse con las técnicas y las propiedades de los mismos. Por otra parte el protagonista pensaba que este tipo había mordido el anzuelo y había caído en su trampa. Esto continúa 20 días después donde a la fuera de la casa el protagonista parecía ver dos grupos de personas diferentes donde el guardián de la ciudad le decía al viejo que el director o el jefe de la ciudad dice que nadie en ese lugar podía dar un solo paso más a la residencia de la familia Lu, cuya cosa parece molestar bastante al viejo de cabello largo diciendo que son puras tonterías diciendo que esa fuerza militar masiva estacionada allí es solamente porque todos estos están esperando a que el protagonista perdiese la vida para que estos pudiesen quedarse con la propiedad familiar al igual que con la técnica secreta de la familia. Preguntándole al guardia que es bastante avergonzado ese lord de este o sea literalmente le dice que el jefe de la ciudad es un desvergonzado. Los guardias terminan bastante molesto diciéndole que como este se atreve a insultar al señor de la ciudad diciendo que es demasiado grosero y salvaje por lo que inmediatamente comienza un enfrentamiento entre los guardias de la ciudad y la gente que quería robarle también la técnica al protagonista. Mientras el protagonista cultivaba a su tío Li le decía que estaban haciendo una escena nuevamente a las afueras de su habitación o bueno de su residencia cuya cosa el prota dice que es mejor que estos continúen para tratar con las otras tres familias en esos últimos días diciendo que Wei Fei Tian debe haber gastado un poco de su fuerza militar cuya cosa debe agradecerle a su tío Wei por cuidar su residencia o de lo contrario no se sentiría tan fácil para entrar en seclusión sin embargo ya era hora de que ajuste puntuación con esa gente que se encontraba codiciando sus pertenencias y mostrando un terrible poder decía que su poder de artes marciales de nivel 5 era suficiente para tratar con la gente de la ciudad Xi Liang por lo que rápidamente termina en camino para salir de su residencia parece estar bastante molesto el protagonista luego de salir por la puerta principal uno de los guardias se percata de esto y de la velocidad del protagonista parece ser la gente estaba demasiado sorprendida porque el protagonista estaba en el rango divino preguntando que si acaso este no había perdido la vida el viejo de cabello blanco le decía al protagonista que que planeaba ser debido a que parecía tener miedo diciendo que no debe olvidar debido a que todos son de la fortaleza Fei Jin y la familia del protagonista una vez perteneció también a dicha fortaleza pero mostrando un poder el protagonista le pregunta que si acaso este estaba preguntando que este estaba planeando literalmente el protagonista le estaba a punto de demostrar lo que tenía en mente el protagonista señalándolo le dice que son una bola de malagradecido debido a que su padre perdió la vida en la batalla contra los bárbaros sin embargo terminaron traicionando a su familia y los patean cuando están abajo diciendo que son demasiado desvergonzados los de la fortaleza Fei Jin debido a que cuando el prota es útil es uno de la familia Lu sin embargo cuando no es útil solamente debe ser golpeado hasta la muerte en las calles diciéndoles también a lo de la fortaleza Fei Jin que estos son tan desvergonzados debido a que solamente quieren su favor y olvidan la moralidad ante las ganancias diciendo que cuando la familia Lu estaba en apuro todos estos terminaron dándole la espalda cuando no pudieron obtener su técnica secreta todos estos se reunieron para eliminarlo elogiando a los fuertes pero abandonando a los débiles que estos habían utilizado su nombre como compañeros de su padre para cometer muchísimos hechos sin escrúpulos por lo que esta familia es demasiado hipócrita porque incluso lo obligaron a cancelar su matrimonio e incluso intentaron eliminarlo por lo que lanzándose al ataque el protagonista gritaba que vengaría a todos sus ancestros parece ser el protagonista estaba dejando un mar de cadáveres a su paso cadáveres los cuales no pudieron escapar del dichoso ataque del protagonista estos corrían con miedo diciendo que el mismo era un demonio que estaba allí solamente para tomar sus vidas pero sin éxito todo el mundo terminaba escapando debido a que la fuerza del protagonista era algo anormal y después de dejar aquel mar de cadáveres el protagonista dice que literalmente estos deberían saber lo que iba a suceder después de cometer hechos tan deprobables el prota termina gritando que todo lo de la residencia del señor de la ciudad la fortaleza Feijin, el pabellón Shukwe y Baihu deben ir a la residencia del protagonista inmediatamente o eliminaría a todas esas familias los pocos que quedaron vivos parecían estar demasiado sorprendidos debido a la fuerza del protagonista y el viejo que codiciaba las cosas del protagonista decía que el protagonista en realidad sí pudo derrotar a tantos expertos de una sola familia literalmente el protagonista era demasiado fuerte para derrotar toda la gente fuerte de todas las familias este se preguntaba que quien diablos era el protagonista en realidad pero el protagonista la verdad halagaba a todas estas familias debido a que se presentaron ante él inmediatamente con el miedo de que sus familias fuesen exterminadas por su pano el protagonista al ver que todos estos estaban presentes rápidamente se lanzó al ataque de los mismos parecía ser que ninguno estaba con la defensa suficiente para bloquear los golpes del protagonista a lo que luego de derrotarlos a todos este termina en una pose demasiado balas parecía ser solamente quedaba el señor de la ciudad el cual el protagonista no tenía en mente perdonar por lo que rápidamente se lanza al ataque este se escudaba diciendo que era el señor de la ciudad de Shiliang el hermano leal de su padre por lo que este no puede eliminarlo pero deteniendo su golpe frente a él el protagonista le dice que no lo eliminará debido a que no es tan perverso como ellos el protagonista termina diciendo que puede que a todos estos no le importe la seguridad de la ciudad sin embargo las personas que sacrificaron su vida por ella tampoco les importan sin embargo él dice que no puede hacer eso todos estos deben recordar lo que este está a punto de decir y es que si vuelve un día y se da cuenta de que su familia Lu había sido traicionada no se preocuparía por la seguridad de las personas de Shiliang diciendo que todos estos tendrían que perder la vida en sus manos este gritaba que si estos habían entendido cuya cosa todo el mundo termina aceptando y así es como termina pasando el tiempo ya la mañana siguiente el protagonista pensaba que en esa ciudad no había nada más que pudiera ayudar este con sus poderes diciendo que la técnica del saqueo del alma se alimenta con la fuerza de la vida y si se usa con menos de 10 años de poder uno se lastimaría y al cabello se le volvería blanco literalmente nos cuentan que el protagonista después de utilizar aquella técnica secreta terminó perdiendo el cabello que tenía y se le volvió blanco debido a que no tenían la edad suficiente en el cultivo y ya que este había preparado el camino para el futuro la familia Lu literalmente que estaría bien ahora podía salir más tranquilo sin embargo antes de marcharse este terminó dejándole una carta a su tío Li donde dice que iría a la montaña Yao Wan para entrenar y este no debe extrañarlo demasiado ya tiempo más tarde el protagonista se encontraba en dicha montaña Yao Wan este pensaba que esa montaña era en realidad un lugar donde las bestias vainan por el fuerte intento de matar literalmente que tienen un instinto de matar demasiado grande y en su vida anterior este logró aprender la técnica divina del dragón y el elefante una técnica con un poder de primera clase sin embargo esta técnica requiere la sangre y el núcleo de las bestias para poder funcionar y esa montaña Yao Wan es el mejor lugar para practicar la técnica este se encontraba entrando en una cueva pensando que esa cueva se veía bastante bien ya que su ubicación no es fácil de localizar y las bestias van por la noche por lo que es mejor encontrar un lugar seguro para evitar las peleas innecesarias el protagonista terminó yendo a algo donde dicen a la hermana menor que se estaba oscureciendo y era demasiado peligroso que ya que había demonios y bestias que van por el bosque deben esperar hasta el día siguiente para seguir su camino preguntando que por qué no esperaban en la cueva que el protagonista se había metido el protagonista pensaba que se trataba de un grupo de idiotas los cuales estaban buscando la muerte planeando acelerar su viaje a través de la montaña Yao Wan de noche por suerte no descubrieron su cueva y no querían implicarse con ellos el protagonista parecía estar descansando en dicha cueva cuando rápidamente termina escuchando un fuerte alboroto fuera de la misma este se preguntaba que qué era dicho alboroto se trataba de una bestia rinoceronte la cual estaba persiguiendo a los chicos que estaban hablando anteriormente diciendo que si esa bestia lo encuentra literalmente lo haría papilla el protagonista decía que estos chicos eran bastante idiotas diciendo que correr hacia su dirección diciendo que incluso la bestia rinoceronte no lo encuentra sería muy peligroso que llegara a la cueva diciendo que si no lo salva también podría perder su vida este término llamando a los chicos debido a que no quería atraer demasiada atención del rinoceronte que los perseguía cuya cosa termina alegrando demasiado a la chica que se encontraba en el grupo debido a que el protagonista parecía ser su salvación el protagonista sabía que no había certeza de que aquella bestia no lo descubriese siendo así si esto llega a suceder tendría que usar a esas tres personas que están detrás de él como cebo para distraerlo y huir en su lugar los chicos detrás del protagonista dentro de la cueva parecían estar demasiado temerosos de aquella enorme bestia pero el prota termina diciéndoles que los está ayudando y si alguno de estos se llega a cruzar con la idea de traicionarlo y empujarlo como carnada o algo así les promete que morirán de la forma más dolorosa posible esto termina aterrando demasiado a uno de los chicos los cuales dice que no deben sospechar de uno del otro debido a que es un momento de vida o muerte y la vida es lo más importante el protagonista desde la cueva miraba aquel rinoceronte gigante parecía ser que dicha bestia se encontraba mirándolo fijamente y este pensaba que la bestia rinoceronte tenía la piel gruesa y un cuerpo bastante fuerte y que con su habilidad actual no estaba seguro de poder eliminarlo después de un rato la bestia parecía haberse ido cuya cosa aliviaba demasiado al protagonista pero uno de los chicos les preguntaba al prota que si acaso la bestia ya se había ido la chica parecía estar molesta debido a que el protagonista no le había respondido preguntándole que si no lo había escuchado sin embargo después de esta cosa que la chica le dice el protagonista termina pasándole por un lado como si nada el chico arrogante termina diciéndole al protagonista que si acaso es sordo diciendo que su hermana le estaba preguntando algo que si acaso este es retrasado o algo así pero tomando algo de la pared el protagonista le pregunta que si acaso este no tenía oído para oír o cerebro para pensar que si acaso en su familia no les habían enseñado modales el arrogante terminó sacando una espada preguntándole al prota que como se atreve a presumir frente a su secta dios de sol y luna diciendo que estaba impaciente y molesto y que lo crea o no este lo eliminaría si así lo desea para 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 me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito aunque no lo creas hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos pero no se suscriben, si todas estas personas se suscribiesen ya seríamos más de 100 mil suscriptores en este canal matemáticas hijo recuerda que suscribirte es muy fácil son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente ahora sí, sigamos disfrutando de este video pero otro de los chicos el cual parece ser más inteligente que este termina deteniéndolo diciendo que es demasiado tarde y están en las afueras del bosque y hay bastantes monstruos afuera y se destruye ese lugar quedarían enterrados y perderían la vida en vano este decía que no tenían ninguna mala intención y debido a que el protagonista fue bastante amable con ellos estos están bastante agradecidos y cuando vuelvan a encontrarse se lo agradecerían como debe ser en un momento muy malo así que estos no deben empezar una pelea el protagonista decía que era más fácil hablar diciendo que no tenía un conocimiento general de las personas sin educación este le pregunta que si acaba de decir que es un miembro de la secta de Dios Sol y Luna la chica con lo que el prota dice y el chico arrogante parecen estar bastante molestos preguntando que quién había dicho que no tenía educación pero el tipo más inteligente termina ordenándoles que se callen debido a que no están siendo bastante amables con lo que el protagonista les había ayudado el chico más inteligente los presenta como la hermana menor He Hin Jun y el chico se llama Lan Feng sin embargo el más inteligente se presenta como Ji Yong Min diciendo que todos estos son discípulos externos del Dios Sol y Luna del clan parece ser el prota se presenta como los Shinshen el protagonista pensaba que debía volverse más fuerte lo antes posible y regresar al mundo de los cielos una secta poderosa puede proporcionar muchos recursos ya que es difícil hacer las cosas por sí solo porque parece ser que el prota se metería en dicha secta este le pregunta al chico más inteligente que cómo podría convertirse en un discípulo de dicha secta pensando que debía encontrar una manera de entrar y convertirse en su fuerza principal y luego usar sus recursos para así poder mejorar rápidamente la chica arrogantemente le dice al protagonista que los criterios de admisión de la secta Sol y Luna son bastante duros y se consideran antecedentes familiares la fuerza y las calificaciones como el protagonista es un patán de cinco niveles sería imposible para él entrar en dicha secta cuya cosa el protagonista pregunta que si los cinco niveles de artes marciales son los requisitos básicos de entrada o se equivoca diciendo que entonces los maestros del reino Shanghai y reino Shentai deberían poder entrar fácilmente diciendo que deben haber maestros del reino Shen Luo y el reino Shen Fu esto parece estar sorprendido diciéndole el chico inteligente el prota que la persona más poderosa de su continente Tian Fu no es más que el anciano supremo de la primera secta del pabellón Tian Yu es el espadachín de la brisa y el maestro de los diosos sin embargo su secta Dios Sol y Luna en comparación con la secta del pabellón Tian Yu todavía es cierta diferencia de poder literalmente dice que su secta es mucho más débil el protagonista termina riéndose de ellos diciendo que pensaba que eran bastante increíbles pero parece ser solamente son una secta ordinaria el chico parece estar molesto el arrogante y el prota lo calma diciendo que este no debe buscar problemas que solamente está hablando de negocios diciéndole al chico y que cuando comenzaría su secta Dios Sol y Luna a reclutar discípulos cuya cosa este le dice el prota que cada año el sexto día de junio se reclutan discípulos del exterior diciendo que apenas es el segundo día de abril y aún quedan dos meses para la admisión de dicha secta sin embargo no hay que contar el medio mes que dura el viaje diciendo al protagonista que si desea ingresar a la secta divina Sol y Luna tendría que partir dentro de un mes y medio por lo que el protagonista termina considerándolo debido a que dicha secta ya había llamado su atención parecía ser un día siguiente cuando el protagonista estaba a punto de partir de dicha cueva donde alguien termina deteniéndolo se trataba de la chica preguntándole que por qué se adentraba al bosque que por qué este se encontraba allí solo sin embargo el protagonista vuelve a voltear ignorándola debido a que no le importa responder a su pregunta esta le gritaba que como se atrevía a ignorarla diciendo que si no sabe cuánta gente se moriría por hablar con ella pero el prota solamente le responde diciendo que es una mujer bastante tonta pero el chico arrogante dice que no debe molestarse con ese pobre hombre refiriéndose a sí el protagonista diciendo que mientras estos tres hermanos hayan completado su misión encontrarían su destino y estaría bien sin prestar atención a lo que el protagonista haga la chica dice que esos tres se habían quedado en la secta todo el año y no tenían experiencia con la vida del bosque preguntando que qué debía hacer si vuelve a encontrarse con la bestia monstruosa del día anterior diciendo que parece ser que si está familiarizado con el bosque el protagonista deberían pedirle ayuda cosa la cual el chico arrogante termina diciendo que esta parece ser bastante inteligente por lo que debe dejárselo a él y haría que el protagonista lo lleve literalmente parecía querer aprovecharse del conocimiento del protagonista de dicho bosque este terminó tomando el protagonista con la camiseta diciéndole que estos deben decirle literalmente quiere que lidera el camino pero volteando rápidamente el chico termina mostrándole al protagonista tremenda bola bastante interesante parece ser esta es bastante valiosa este le decía al protagonista que si no había visto algo tan valioso en su vida diciendo que si este lidera el camino lo recompensaría con dicha perla parece ser en realidad no estaba obligando al protagonista sino que quería comprar sus servicios el prota terminó golpeando la perla que este tenía en la mano diciéndole que a él no le importa el dinero diciendo que un artista marcial no debe dejarse llevar por lo mundano diciéndole también que este tenía el dinero suficiente como para llenar su estómago y eso era lo único que a este le importaba por lo que debía tomar sus cosas y marcharse esto parecía molestar bastante al chico arrogante debido a que fue rechazado por el protagonista el cual le dice el protagonista que solamente es un campesino que se atreve a hablar bastante alto pero el chico inteligente termina callándolo diciéndole al protagonista que no debe prestar atención a lo que este dice debido a que es bastante bruto este habla con el protagonista diciéndole que estaban en una emergencia real diciendo que ya que no están familiarizados con el bosque le pide que por favor los ayude y cuando regresen a la secta este lo recomendaría el protagonista parecía estar siendo tentado por aquella oferta literalmente este tenía muchas ganas de entrar en la secta para aprovecharse de los recursos que le dan por lo que sin más este termina aceptando ir con ellos diciendo que solamente los ayudaría por el chico inteligente y a tiempo más tarde en una cascada bastante bonita la chica decía que era bastante hermoso y tranquilo se nota que no había bestias por ese lugar preguntándole al protagonista que por qué no se quedaban esa noche allí el prota le dice que es mejor no hacerlo debido a que no nota bestias cercanas en ese lugar diciendo que eso significa que ese no es un buen lugar diciendo que en el bosque las bestias más fuertes son territoriales y lo más seguro es encontrar un lugar escondido y seguro en la cima de los bosques el chico inteligente dice que el protagonista conoce mejor eso así que es mejor seguir su consejo y encontrar un lugar seguro para poder pasar la noche pero la chica termina diciendo que ya no dormiría en árboles por lo que son bastante sucios diciendo que en ese lugar no había monstruos y se quedaría en ese lugar el chico arrogante termina aceptando lo que la chica dice siguiéndole el consejo por lo que rápidamente esta le dice al chico arrogante que debía cortar algunos árboles y construir un cerco debido que el agua allí era bastante cristalina y estaba exhausta por el viaje diciendo que se haría un baño en ese lugar y que no debían espiarla y especialmente el protagonista literalmente el protagonista parecía no importarle nada de esto el chico arrogante termina diciendo que si acaso no habían escuchado que este había dicho que se bañaría diciendo que estos dos debían largarse porque no había lugar para ellos allí pero el inteligente termina diciéndole al arrogante que no lo dejaría solo con la chica debido a que este podría generar malas intenciones apenas estos dos se retiren pero el protagonista parecía estar marchándose cuya cosa el inteligente le dice que espera pero el protagonista le dice que ya que no quieren que él esté allí entonces se marcharía a buscar un buen refugio el protagonista sabía que estos tres parecían estar seguros de querer morir diciendo que está seguro de que en ese estanque había bestias poderosas diciendo que estaría cerca y si se encuentran con las bestias y luchan se sentaría allí solamente para disfrutar de la pelea este termina saltando hacia un árbol parece ser el protagonista era demasiado ágil por lo que ya recostado en una rama se decía a sí mismo que descansaría en ese lugar debido a que el día siguiente tendrían un largo camino por delante había pasado un rato y el protagonista termina despertando preguntándose que qué estaba sucediendo parecía tratarse de un dragón el cual se encontraba cerca de donde estos estaban usted decía que dicho dragón de escama entre las bestias es una existencia bastante rara incluso las bestias normales se escapan debido a que el poder del mismo es demasiado alto este tenía en mente huir antes que la bestia note su presencia sin embargo piensa que esa bestia dragón está gravemente diciendo que el malvado dragón está lleno de tesoros literalmente ya sea su sangre carne y hueso es un material excelente para poder refinar su poder del elefante dragón también recuerda que esos tres chicos estaban allí diciendo que si luchan contra él lo suficiente podría tener una oportunidad por lo que esperaría para eliminarlo parecía ser que aquel dragón estaba a punto de tomar a la chica al igual que sus dos compañeros lo cual les encontraban huyendo cuando el rubio arrogante estaba a punto de ser atrapado terminó lanzando a la chica como carnada literalmente se estaba salvando el pellejo pero arriesgando a la otra este terminó cayendo parecía estar a punto de caer en las garras de aquel dragón percatándose la misma edad que ya lo tenía enfrente sin embargo el inteligente no tenía en mente dejar a la chica sola por lo que con un talismán terminó atacando a dicho dragón de escamas el cual parecía estar siendo gravemente herido por el poder de aquel talismán este le gritaba a la chica que debía correr pensando que incluso cuando ofrece su vida por ella esta no se detiene ni siquiera voltear a verlo a lo que inmediatamente terminó siendo devorado por aquel dragón de escamas el protagonista se encontraba mirando la situación a lo lejos pensando que las personas que en verdad merecen morir siguen vivas y las que no merecen la muerte pierden la vida inmediatamente mientras presionaba algunos puntos en su cuerpo haciéndose acupuntura decían que los chicos solamente eran basura debido a que ni siquiera desgastaron la energía del dragón por lo que rápidamente terminó lanzándose a aquel árbol y ya parado frente a aquel dragón el dragón no duda en lanzarse al ataque del protagonista y mientras el prota preparaba un contraataque decía que solamente era una pequeña serpiente diciendo que estos no normalmente no atacan a los seres que son más débiles que ellos lo que demuestra lo herido que está el dragón terminó lanzando un ataque hacia el protagonista pero parece ser este ataque no era suficiente para detenerlo el dragón parecía querer atacar al prota con su cola pero con un talismán en su boca este decía que el dragón era demasiado lento este terminó lanzando aquel talismán con su boca talismán el cual terminó desatando una serie de cadenas en el dragón parecía ser el dragón se encontraba siendo atrapado por lo que es un sello de cadenas pero ahí no se acababa todo y todo era porque el protagonista literalmente tenía un mazo de cartas literalmente tenía un montón de talismanes talismanes los cuales este no duda en lanzar hacia el dragón provocando en el instante que este tuviese ataques de fuego y hielo finalmente después de un rato el dragón terminó cayendo derrotado pero el protagonista parecía estar gravemente herido internamente por haber utilizado un poder más allá de sus límites este se adentraba en la boca de aquel dragón cual ya había perdido la vida pero parecía ser estaba en lo incorrecto debido a que el dragón todavía tenía una pizca de vida finalmente el dragón terminó tragándose al protagonista mientras se hundía en aquel lago y mirando la batalla el protagonista se encontraba a la chica a lo lejos parecía ser esta estaba demasiado botada esta le preguntaba al chico arrogante que ahora que tenían que hacer pero este gritaba diciendo que debían regresar al clan para informar diciendo que estos dos no podían volver a la residencia de Guxin diciendo que tenían que ir al clan para informar en lugar de morir en ese lugar cuya cosa la chica termina aceptando sin embargo quería enterrar al chico que se había sacrificado por ella diciendo que para ser testigos de su sacrificio también para poder informar al jefe del clan ya que es más fácil explicar que fue asesinado por un fero dragón de escama en cuanto al protagonista que subestimó las habilidades del dragón y se convirtió en comida para esa bestia no tiene nada que ver con ellos parece ser la chica era bastante mala mientras el dragón yacía con el protagonista en su estómago este terminó entrando en una cueva subterránea pero de la boca de la misma terminó saliendo un fuerte poder por el cual terminó convirtiendo a ese dragón en solamente un esqueleto se trataba el protagonista al cual se encontraba saliendo de la boca del dragón junto con la perla que este mismo le había dado este terminó cayendo agotado en el piso finalmente el dragón había perdido la vida pensando que la técnica secreta es demasiado peligrosa y no le queda ni 10 años de vida por dos usarla literalmente dos veces por lo que necesita pensar en un plan rápidamente para no morir dentro de la cueva que el dragón este se sorprendía diciendo que es realmente un gran lugar de cultivo sin embargo también ahora tenía el núcleo del dragón de escamas y en su vida pasada no pudo encontrar ningún dragón de escamas aún cuando había gastado mucho dinero este decía que todo el cuerpo del dragón es bastante valioso desde su sangre alta calidad hasta su médula ósea y puede usar todo eso para cultivar la gran técnica divina del dragón y el elefante por lo que rápidamente terminó sacando su par de cuchillos para comenzar a desmembrar aquel dragón este ya tenía un envase con la sangre de aquel dragón diciendo que la derramaría sobre sí mismo para poder mejorar la fuerza y mejorar su cuerpo después de lanzar aquella sangre sobre su cuerpo este parecía estar sufriendo un terrible dolor dolor el cual le hacía que este se retorciese en el piso sin embargo mientras se retorcía pensaba en una chica diciendo que se haría más fuerte y esta solamente debería esperar un poco más diciendo que aquella chica se llamaba Sai Lin la cual este estaba luchando por conquistar nuevamente y volver a los cielos de los dioses donde realmente pertenece un mes y medio después el protagonista se encontraba cultivando parecía ser demasiado roto a lo que luego de cultivar este se preparaba para lanzar un golpe con su nueva fuerza golpe el cual parece ser demasiado poderoso tan poderoso como para destruir aquella roca en la cueva subterránea este decía que el pináculo de la técnica divina del dragón y el elefante es obtener un cuerpo demasiado fuerte la fuerza que tiene ese cuerpo ahora es insuperable y aunque su cultivo es solamente nivel 7 para el clan sol y luna es más que suficiente todo continúa donde un anunciante en una plaza contaba que la evaluación del clan Ryu para admitir más discípulos ese año había tenido el mayor número de solicitantes de la historia sin embargo la evaluación de ese año sería muy diferente a las anteriores debido a que en el pasado tenías que tener un talento para impresionar al jefe del clan y así poder convertirte en un discípulo único este parecía querer causar intriga en el lugar a lo que rápidamente una persona termina golpeando la mesa preguntándole al anciano que si hagas esto podía decirlo rápidamente se trataba de una persona la cual tenía un gorro a lo que rápidamente el anunciante termina diciéndole que realmente sabía cómo decir las cosas diciendo que de acuerdo con la información que había recibido la evaluación de ese año para los nuevos discípulos y nuevos discípulos internos habían cambiado contando que mientras la persona alcance el sexto nivel de artes marciales se ha reclutado diciendo que puede participar directamente en la evaluación para ser un discípulo interno eso parece herir bastante al chico que se encontraba sentado por lo que le responde al anunciante que sonaba bastante bien se trataba del protagonista al cual pensaba que su técnica secreta afecta su apariencia pero no debería justificar que otros lo confundan con un anciano el viejo termina pidiéndoles disculpas diciendo que un héroe como el protagonista tan joven como él lo había confundido con un anciano preguntándose que quién era esa persona debido a que se ve joven pero tiene la vitalidad de una persona mayor o sea bastante entrenada el protagonista le preguntaba que si acaso este conocía la dificultad de la relación para discípulo interno pero este termina respondiendo diciendo que realmente no sabía nada sobre la evaluación pero todos habían oído hablar de los nuevos tres orgullosos discípulos cuenta que en primer lugar está el jefe del ejército de la aldea de madera negra de arce rojo Nye Yuan este solía ser un bandido que se especializaba en negocios turbios que involucraban eliminaciones de personas al igual que saqueos tres años después fue sometido y devuelto al clan Riyue por el discípulo interno Li Yu Ran en segundo lugar está el hijo de la familia Murong de la ciudad de Bai Liang Murong Kyu esta familia es rica y su padre Murong Bu es un cultivador de rango divino de nivel 6 y en el tercer lugar está la hija del señor de la ciudad Shi Liang Wei Wu el padre de la misma es Wei Fei Tian el señor de la ciudad no tiene habilidades de la que es actarse a diferencia de su hija que es muy talentosa y la más hermosa mujer del clan Riyue el protagonista quedó bastante sorprendido dándose cuenta que Murong Kyu quería quitarle a su prometida Wei Gu Shuan recordando el trato que había firmado o sea el romper el compromiso diciéndose a sí mismo que de todos modos no tenía ningún interés en la chica además de que no es el verdadero Lu Xin Shen o sea el cuerpo un tipo termina acercándose al protagonista preguntándole que por qué este está tan interesado en la evaluación de los discípulos internos diciéndole que a juzgar por su frágil físico teme que el protagonista no aguantaría mucho y por supuesto el clan Riyue no acepta cualquier debilucho la gente se encontraba sonriendo de lo que le había dicho este tipo diciendo que el protagonista se ve bastante agotado para ser un joven pero el prota termina respondiéndole diciéndole que había un dicho que dice que los recipientes vacíos hacen muchísimo más que el ruido además el estado de su cuerpo no tiene nada que ver con él diciendo que todas estas personas hablan de que no tiene oportunidad de ser aceptada en el clan pero les pregunta que si no todos están en el mismo sitio el tipo se burlaba al protagonista diciendo que estaba más que claro que este sería aceptado en cambio el protagonista solamente había alcanzado el séptimo nivel de las artes marciales diciendo que su cuerpo está en muy buena forma y saludable el chico pareció haber confundido lo que el prota dijo por lo que uno de los tipos terminó burlándose del mismo termina explicándole que lo que el prota había dicho era que no se molestaría con un cobarde tan miserable como él cuya cosa terminó molestando bastante el chico el cual estaba a punto de sacar su espada de la funda este rápidamente terminó preparando un ataque en contra del protagonista mientras le gritaba que lo haría pagar por eso pero rápidamente el protagonista terminó percatándose de la situación el chico quedó demasiado asustado y todo era porque había sentido una intensa aura asesina del protagonista diciéndose a sí mismo que su mirada era todo erradora este terminó guardando su espada y terminó retirándose gritándole al protagonista que debe esperar diciendo que lo vería arrastrándose hacia el clan Riyue pero el prota pensaba que ya no debe usar más saqueo del alma su técnica de títeres y sus talismanes debido a que estas son las únicas técnicas con las que puede contar ahora diciéndose a sí mismo que ahora debe elaborar un plan para pasar la prueba en un cambio de escena vemos lo que parece ser al hijo de la familia Morón donde la chica que estaba comprometida con el protagonista le estaba reclamando preguntándole que por qué este le había dado un elixir al protagonista diciéndole que esta le había permitido cancelar el compromiso entre ella y el prota pero por qué le había quitado la vida o sea hasta se pensaba que este le había quitado la vida al protagonista sin embargo Morón excusándose le dice que no debe molestarse con él debido a que el padre la misma estuvo de acuerdo con sus planes diciendo que el protagonista solamente era una basura este le preguntaba a la misma que por qué tiene que arruinar sus sentimientos por el protagonista contándole que esta tendría un futuro brillante en el clan Riyue diciéndole que esta es quien había cancelado el compromiso vemos que habían pasado tres días y gente de ahora en adelante al clan Riyue le estaremos diciendo el clan Sol y Luna el protagonista finalmente ya había terminado el títere de hierro el cual era suficientemente bueno para lidiar con la evaluación del clan según el prota no hermano el prota había construido un títere de juguete de hierro el men es un vagabundo esto decía que en el pasado solía poder controlar las marionetas de oro y plata así como las marionetas de Schwann Metal sin ningún problema diciendo que realmente esto le hace ver lo débil que es su nuevo cuerpo y su cultivo este terminó colocándole un difras y ropa al juguete recontra turbio por lo que ya tiempo más tarde en la inscripción para la evaluación del clan Sol y Luna vemos que había una larga fila de gente los cuales estaban queriendo inscribirse en dicho clan el protagonista decía que había una larga cola diciendo que a pesar de que ese clan no se compara a los de su vida pasada no estaba mal ir al continente Tianfu ya después de 8 horas el protagonista estaba muriendo del cansancio pero finalmente ya casi era su turno parecía ser que usaban una bola de cristal para probar el poder de la gente y uno en los que estaba ahí y los instructores decía que la actitud de todos se divide en 3 colores desde el más bajo rango hasta el más alto blanco rojo naranja amarillo verde decía en azul morado negro y dorado y los artistas marciales promedio generalmente se ubican entre el verde y el azul diciendo que los que se ubican en el púrcura están por encima de todos los demás el chico el cual tenía en mente atacar al protagonista terminó sacando un color verde color verde el cual lo hacía bastante feliz debido a que había pasado la prueba supuestamente el instructor terminó diciéndole a Jimin que ya podía seguir sin embargo este quería esperar para ver al protagonista el viejo al mirar el protagonista le dice que este es el que tiene el mejor cultivo pero había utilizado una técnica secreta y no tiene muchísimo tiempo de vida por lo que es un desperdicio de tiempo diciendo que la evaluación terminaba allí la gente se encontraba bastante triste debido a que no podrían ofender a la persona a cargo diciendo que tendrían que esperar otra oportunidad para ingresar al clan sol y luna el chico se encontraba burlándose del protagonista diciéndole que un chico lindo como él no podría entrar pero el protagonista insistió al instructor que quería probar nuevamente para ver si él podía entrar bueno probar por primera vez porque la verdad es que no pudo intentarlo el viejo terminó lanzándole un fuerte golpe al protagonista por lo que el prota pensaba que ese anciano era al menos un cultivador de rango marino y vino y ese lugar estaba lleno de gente el clan sol y luna siendo que perdería la oportunidad de entrar en el clan si hace un movimiento precipitado en ese momento el prota intentó disculparse con el viejo diciéndole que no era de ese lugar por lo que nunca había oído hablar de él por lo que rápidamente el viejo se presenta como el séptimo anciano del clan diciéndole que ahora que lo conoce debe irse pensando que el protagonista tiene una lengua bastante simplista diciéndole al prota que su veredicto no cambiaría pero frente a frente a él el prota le dice que si este no lo recluta el clan sol y luna perdería algo bastante importante por lo que el viejo le pregunta que sería eso y el prota termina diciendo su nombre diciendo que es un genio que no podría conocer este en 100 años el viejo piensa que el protagonista solamente estaba dándole un mal chiste pero la gente se encontraba burlándose del mismo diciendo que el protagonista era bastante patético el viejo le pregunta que si se estaba burlando de él diciéndole que solo aquellos que tienen un rango de púrpura pueden considerarse genios diciéndole que solamente hay poco más de 10 personas en todo el clan y que si este quiere formar parte del clan tiene que cumplir sus expectativas por lo que el protagonista lanzando su mano le pedía el favor de que le permitiese hacer el examen el viejo pensaba que el protagonista se mantenía firme incluso después de toda la burla que recibe diciendo que es un verdadero genio o un hombre extraordinariamente tonto de cualquier manera valía la pena darle la oportunidad estirando la perla el viejo le dice que le daría dicha oportunidad pero si falla este debe irse de allí más nunca volver al clan cuya cosa el protagonista termina aceptando el protagonista terminó lanzando un color cyan cosa la cual el viejo le dice que solamente puede convertirse en un discípulo externo pero su esperanza de vida es limitada así que este debería irse a casa pero parecía ser que el viejo termina notando algo y todo era porque mientras el protagonista se encontraba tocando la perla esta parecía estar subiendo de color llegando al púrpura pero quedan aún más sorprendidos al darse cuenta de que la perla había cambiado el color dorado color dorado el cual sorprende bastante al instructor diciendo que realmente el prota era un genio diciendo que si este hubiese ido allí antes de usar la técnica de secreta definitivamente habría sido aceptado como un discípulo interior el chico que había ofendido anteriormente el protagonista pensaba que parecía ser que en realidad si este era un genio nuevamente el protagonista le preguntaba que si el clan sol y luna lo adoptaría diciéndole que si no le da una oportunidad el mundo es bastante grande y cualquier clan le daría la oportunidad el viejo le dice al protagonista que lo acepta pero que no lo ayudaría diciéndole que al día siguiente debe ir a la competencia de los discípulos externos donde pueden promoverse a ser discípulos internos por lo que le pide al prota que les permita ser testigos de sus habilidades y si este capta la atención de cualquier anciano puede ser aceptado como un discípulo interno y si no es así solamente puede quedarse como un externo para 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 me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito aunque no lo creas hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos pero no se suscriben si todas estas personas se suscribiesen ya seríamos más de 100 mil suscriptores en este canal matemáticas hijo recuerda que suscribirte es muy fácil son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente ahora sí sigamos disfrutando de este video cuya cosa el protagonista termina respondiéndole que este confía en sus habilidades en un cambio de escena dentro del clan ri yue shen antes de la competencia al día siguiente un viejo se encontraba contando que aquellos que sean seleccionados por los ancianos los cuales elegirán a los discípulos de acuerdo a su rango por lo que incluso si es un discípulo semilla cuando más alto sea su rango mejores serían sus posibilidades vemos que se encontraban los chicos de los cuales habían contado anteriormente al igual que la chica que estaba comprometida con el protagonista chica la cual se encontraba percatándose del protagonista el cual también estaba allí para enfrentarse a ellos y al grupo rápidamente cuando el protagonista se percata de su presencia esta tímidamente termina volteando la mirada tan rojada debido a que no esperaba ver al protagonista en ese lugar luego de leer todas las reglas el viejo les dice que ya era hora de regresar a casa para descansar debido a que el día siguiente sería la verdadera competencia el protagonista parecía estar a punto de irse sin embargo termina siendo llamado por alguien el cual le pregunta que si acaso se trata de Lu Xin Shen este termina presentándose como Lu Xin Shen de la ciudad de Xin Lian diciendo que este les daba sus más cordiales saludos a los ancianos la chica recalcaba que claramente no era él diciendo que el Lu Xin Shen que esta conoce no tiene ni una pizca de cultivo y no es tan sombrío como el chico de cabello blanco que es nuestro protagonista actualmente la chica proclamaba que el protagonista era un impostor por lo que le suplicaba al anciano que lo echase diciendo que posiblemente esté tramando infiltrarse en el clan el anciano termina preguntándole que quien es él y cual era su propósito entrar en su clan diciéndole que si no se lo explica en ese momento haría que lo hagan pedazos el protagonista señalándola le dice que parece ser realmente bastante despiadada diciéndole que estos estaban claramente comprometidos pero no lo había visitado ni una sola vez en todos esos años diciéndole que en cambio se había ido con otro hombre y que no simplemente eso sino que también intentó envenenarlo preguntándole que si también quería y tratar de incriminarlo para sacarlo del clan que si le parece tan repugnante el anciano al darse cuenta de la situación le preguntaba a la chica que estaba sucediendo diciéndole que sería mejor que le dé una buena explicación el protagonista termina proclamando que era no necesitaba ninguna explicación diciendo que era simple como ver diciendo que su prometida y el joven maestro murón estaban allí por sentimientos el uno al otro diciendo que este la deseaba y ella también y después de que el protagonista se había enterado de esto este solamente aceptó cancelar su compromiso y le dio su bendición sin embargo no aceptaron su buena voluntad y trataron de envenenarlo y después de que ingirió el elixir que esto le diesen para querer envenenarlo afortunadamente su actitud fue fuerte y lo salvó diciendo que su difunto padre le había dejado una técnica secreta y apenas pudo salvar su vida y el precio que tuvo que pagar fue que su esperanza de vida fuese reducida el séptimo anciano se encontraba bastante molesto diciendo que un genio con tales actitudes fue destruido por esos chicos por lo que era bastante detestable la chica recalcaba que eso no era verdad lo que el prota decía y señalando el protagonista decía que obviamente era una mentira debido a que este solamente era una basura diciéndole que aunque no había vuelto había enviado a alguien para preguntar sobre eso y luego de que esta le preguntase que como fue que este logró tal cultivo el protagonista le responde diciéndole que siempre había sabido lo que le había prosado a su prometido en la ciudad diciéndole que también debe saber que fue humillado y casi muere a golpes en la calle recalcándole que cuando era joven este pensó que esta era sincera pero inesperadamente solamente era una persona que tiene una voluntad débil y solamente debe verla ella misma la gente pensaba que habían pensado mal de la chica diciendo que parecen ser unos desvergonzados esta y el chico de la familia Murón esta se encontraba llorando debido a que estaba pasando la real verdadera vergüenza en frente de todo el mundo esta se encontraba haciéndose la víctima diciendo que solamente estaba haciendo su mejor esfuerzo pero todos piensan que solamente es una basura que no puede practicar la cultivación preguntando que qué podía hacer había uno que estaba defendiendo a la chica diciendo que estando en la posición de la chica harían lo mismo diciendo que tiene que culpar al protagonista preguntando que por qué había sido una basura antes pero el protagonista termina dándole la razón diciéndole que no lo culpa pero ya había roto el contrato de matrimonio y todavía quería quitarle la vida preguntándole que por qué intentaba eliminarlo y no podía perdonarlo por lo mismo el séptimo anciano le gritaba a la chica que quién había intentado eliminar al protagonista pero está llorando parecía no querer decir nada diciendo que esta no lo había hecho y sin más terminó señalando a Murón Q diciendo que no había podido tolerar el compromiso y al final fue inútil persuadirlo el séptimo anciano al oír lo que la chica dice decía que era un acto bastante despreciable por lo que ordena que se lleven a Murón Q inmediatamente llorando el chico se lo llevaban en rastrado y este le gritaba a la chica que era bastante cruel y que él era todo para ella pero el séptimo anciano parecía no haber terminado allí diciéndole a la chica pero antes de que este termine de decirle algo el segundo anciano de la secta terminó saliendo a defenderla diciendo que el culpable ya había sido castigado así que era mejor que este no siguiera al séptimo anciano le pregunta al protagonista por su situación diciendo que la chica había dicho que este no podía practicar la cultivación pero ahora este repentinamente era un séptimo artista marcial que que le había pasado pero el protagonista termina contándole toda la situación de su familia diciendo que solamente pudo fingir que no sabía nada sobre el cultivo para ocultarse cuya cosa deja a la chica derrotada y tira en el piso tiempo más tarde el protagonista se encontraba caminando a lo que rápidamente termina percatándose que la chica se encontraba en su camino y esta le dice que siempre pareció ser que este estuvo como un tonto sin embargo solamente estaba haciéndose loco pero sus calificaciones son bastante buenas esta le decía el protagonista que no la culpase diciéndole que eran novios de la infancia cuando eran unos jóvenes a menudo esta jugaba con el protagonista tenía que protegerlo en todas partes pero eso es porque no sabía más que hacer pero ignorándola el protagonista terminó pasando de ella esto parece molestar bastante a la chica quien le pedía disculpas nuevamente diciéndole que si estaba en problema siempre podía encontrarla debido a que esta podía ayudarlo en la secta el protagonista le respondía que lo que esta hacía era bastante desagradable y rápidamente termina tomándola con la mano luego de pegarla fuertemente en contra de la pared esta íntimamente le preguntaba que si esta realmente creía que podía ayudarlo con algo esta pensaba que el protagonista tenía en mente hacer cosas ricolinas diciéndole el mismo que no podían hacerlo pero acercándose a ella el prota le preguntaba que porque entonces esta había ido a su habitación en medio de la noche esta terminó alejándose del protagonista pero esta le dice que no debe ser tan arrogante debido que el mundo no es un lugar pequeño como la ciudad chiliana donde el prota vivía anteriormente y mientras el protagonista entraba en su habitación esta le decía que solamente era alguien del séptimo nivel de artes marciales por lo que no es bueno en absoluto frente a las grandes tendencias que hay en el mundo pero sin prestar atención a esa mujer loca termina cerrando la puerta de su habitación pensando la chica que el protagonista se atrevía a ignorarla diciendo que era realmente descarado pero sin embargo esta piensa que por su reacción en ese momento el protagonista debería estar enojado preguntándose a sí misma que por qué se había cancelado la propuesta de matrimonio diciendo que no se puede culpar por eso además parece que el protagonista la pretende según ella diciendo que si se presenta la oportunidad de reparar el compromiso con el protagonista no desaprovecharía dicha oportunidad pero toda esta situación parecía estar siendo vista por alguien se trataba una chica la cual estaba sorprendida el que el protagonista estuviese vivo diciendo que tenía que eliminarlo y hacer que este se calle para siempre pero sorprendiéndola por la espalda el prota le preguntaba que a quien quería eliminar el protagonista le dice que la había sorprendido sin embargo este no le había prestado atención en el pasado preguntándole a la chica que si también quería eliminarlo como había hecho con una persona anteriormente diciendo que era la primera vez que veía una mujer tan egoísta y viciosa como ella la chica había quedado indefensa tirada en el piso luego de ser sorprendida por el protagonista quien preparando su puño con aura le dice a la misma que esta fue la que lo había entregado solita y por lo mismo esta no tenía derecho a quejarse la chica pedía que no lo hiciera pero terminó pasando el día y quien sabrá que cosa rico lina le habrá hecho el prota si la habría golpeado quien sabe que ya había pasado el día y el líder o sea el séptimo anciano contaba que el retador actual en cada etapa es el jugador cabeza de la serie establecida por la puerta exterior y sin más terminan diciendo que el juego era hora de comenzar y todos podían subir al escenario para comenzar bolo pecho y peludo termina diciendo que no tenía miedo el protagonista termina saltando con su muñeco de juguete el cual él mismo había construido el títere de hierro este parecía que se iba a enfrentar a un chico con flequillo el cual se presenta luego que el prota se presente y este le dice que le debe recordar que sabe que todo lo de ayer este había simpatizado con su experiencia pero no sería misericordioso por la competencia pero finalmente terminó por aparecer el títere hierro del protagonista disfrazado el protagonista le hablaba para que la gente no tuviese dudas de que fuese una persona real y la ex del protagonista la cual estaba comprometida se preguntaba que si acaso el protagonista también había traído una niña con él el títere el protagonista terminó lanzándose al ataque del chico con flequillo y este decía que no quería lastimar a la niña diciendo que el protagonista llevaba dos personas al escenario lo que viola las reglas sin embargo quedó demasiado sorprendido al darse cuenta de que no podía moverse y todo era porque tenía un talismán en el pecho luego de eso el títere el protagonista terminó conectándole un fuerte golpe en la quijada golpe que sin dudarlo lastimó muchísimo haciéndolo volar por el escenario fue un golpe tan fulminante que el chico terminó perdiendo en la primera ronda y sin más el títere el protagonista terminó quitándose la camusa que tenía encima dejando apreciar a todos que ésta era un títere bastante bonito una niña bonita a sus ojos el séptimo anciano sabía que el protagonista había utilizado un títere y termina declarando ganador al protagonista cuya cosa termina sorprendiendo bastante a su ex la cual dice que realmente el protagonista sabía ser marionetas el tipo arrogante que había ofendido el protagonista decía que los títeres verticales necesitan energía diciendo que como son tantos el protagonista no podría resistir cuya cosa el protagonista termina aceptando que parece ser que este todavía tenía un poco de cerebro pero como advertencia el protagonista termina diciendo que claramente le diría a todos que cualquiera que intente bloquear su ascenso en el clan no les mostraría misericordia esto deja bastante asustado al chico el cual había ofendido anteriormente al protagonista pero haciéndose loco y volteando luego de estar asustado dice que el protagonista solamente estaba fanfarroneando y todo subiendo un tipo el cual aceptó el reto del protagonista cuya cosa sin dudar el protagonista terminó lanzándose hacia la batalla había pasado el tiempo y el protagonista ya había derrotado muchísima gente cuya cosa hacía pensar al protagonista que podía derrotar a todos solamente si iban uno por uno debido a que solamente necesitaba un golpe pero no soportaría una multitud el protagonista sabía que el tipo que lo había ofendido anteriormente solamente estaba esperando que este quedase agotado pero tenía mente provocarlo para que este subiese un tipo estuvo a punto de atacar al protagonista con su espada pero rápidamente el protagonista terminó lanzando un montón de talismanes talismanes los cuales terminaron haciendo explotar al tipo pero para asegurarse terminó enviando a su títere a la batalla luego entrar en el humo de la explosión el títere terminó desatando una fuerte llamarada al igual que una explosión en el escenario el títere no tardó tanto tiempo antes de salir con su mano ensangrentada parecía ser que éste estaba totalmente relajado luego haber eliminado al tipo cuya cosa dejó bastante asustado a todo el mundo abajo del escenario una chica lloraba la muerte terminó apareciendo preguntando que había sucedido en ese lugar pero el protagonista terminó disculpándose con el mismo diciéndole que había peleado con demasiado juego seguido y estaba demasiado cansado y no pudo controlar la marioneta por lo que falló su mano y causó la trajiga muerte del joven en el acto diciéndole que no debe preocuparse que todos intentarían controlarlo por lo que siéndose el loco termina pidiendo disculpas al cadáver del chico que había eliminado diciendo que es bastante común morir en la batalla el séptimo anciano termina aceptando lo que el prota dice diciendo que había que perdonar y ser perdonado por lo que el prota termina diciendo que debe prestar atención pensando que parece ser que ese anciano no es estúpido y pudo ver que lo habían estado atacando de superarlo pero el chico se encontraba bastante asustado luego de que el protagonista lo retase este sabía que el protagonista era bastante cruel y probablemente sea su final al subir al escenario pero la gente lo animaba diciéndole que no subía diciendo que este había incitado muchísima gente a subir pero estos perdieron la vida por su culpa este se excusaba diciendo que solamente se estaba esta sesión este podría derrotar solito al protagonista este retaba al protagonista diciéndole que derrotarlo sería lo más fácil para unirse a la secta del sol y luna por lo que el séptimo anciano decía que tenía razón que con tantas batallas el protagonista solamente hubiera utilizado a su títere a excepción de los participantes nadie más tenía la necesidad de volver a pelear con él el chico arrogante se sentía bastante aliviado debido a que no tenía que pelear con el prota pero en la espalda el protagonista le dice que realmente lo decepcionaba por ser tal cobalde no va a molestar si caer en la trampa el protagonista le pregunta que cómo se atreva a insultarlo de esa manera sin embargo terminó corriendo diciendo que no le interesaba perder la vida en ese lugar cuya cosa provocó que la gente dijese que realmente este no era un hombre y que tenía miedo del protagonista el protagonista se captaba bastante feliz luego de que este terminase corriendo con el rabo entre las piernas mientras era mirado por su ex prometida la cual decía que no esperaba que el protagonista fuese tan poderoso dos horas después ya habían terminado los desafíos y el séptimo anciano comenta que el primer anillo actualmente era de Nye Yuan y tenían tiempo para desafiarse entre sí si tienen éxito en el desafío pueden intercambiar posiciones en la clasificación cuya cosa todos los participantes la chica y Nye Yuan terminan entendiendo el protagonista terminó desafiando a su ex prometida pero Nye Yuan pensó que se trataba de él pero dejando claras las cosas el protagonista termina diciéndole que no es éste la persona la que más quiere derrotar cuya cosa la chica termina pensando que si acaso el protagonista todavía estaba enojado por cancelar el compromiso diciendo que su autoestima estaría frustrado la chica en su defensa le decía el protagonista que no podía culparla completamente por el pasado preguntándole que por qué éste seguía ocultando sus calificaciones y cultivación que si le deja ver que está trabajando duro que cómo podría renunciar a él y haciéndose la willy de todo lo que había sucedido le dice al protagonista que si este trabaja duro podían intentarlo nuevamente cuya cosa termina haciendo reír bastante a Nia Yuan quien dice que solamente el protagonista sube su cultivación por una mujer parecía ser que estos dos se enfrentarían mientras el protagonista le decía que estaba malentendiendo las cosas el prota le dice que debería sentirse orgulloso de pelear contra él diciéndole que para él no es nada más que una sabandija y que solamente debían empezar y tener una pelea rápida la chica queda bastante enaltecida al escuchar lo que el prota dice debido a que este no pelearía por ella pero el tipo se sentía bastante molesta diciéndole al prota que si tenía algo que decirle la mejor que terminase rápidamente hablar con ella y lucharían con más tranquilidad pero el prota le dice que no era necesario que no tenía nada que decirle diciendo que solamente era un monstruo feo y realmente se considera a sí misma como una oncella exprometida el protagonista parecía estar bastante molesta después de escuchar como éste la prestigiaba frente a toda la gente en dicha competencia y mientras corría le preguntaba el protagonista que cómo se atrevía a decir eso esto irritaba demasiado al chico que se encontraba a punto de combatir en contra del prota a lo que lanzando un ataque le pregunta que por qué esta es tan molesta esta rápidamente termina sacando una espada parecía ser se encontraba queriendo meterse en la pelea del prota y logrando desviar el ataque a que el chico se encontraba diciéndole que no es problema de lo que ella quiera resolver con el protagonista literalmente quiere aprovecharse de que el prota se había vuelto más fuerte el chico que peleaba con el prota pensaba que por qué esta chica way one shan tenía un arma mágica preguntándose que por qué la fuerza esta es básicamente la misma que la de él parecía ser la chica se había lanzado a atacar al protagonista diciéndole al mismo que debía morir y mientras el instructor veía esto decía que el protagonista era un gran problema sin embargo tenía una gran actitud y un talento extraordinario pero no viviría muchos años y no valía la pena darle recursos de aquel clan sin prota lo elimine el prota fácilmente terminó tomando aquella espada con solamente dos dedos de su mano cosa que sorprendió demasiado a su ex prometida la cual sorprendía se preguntaba cómo era posible que el protagonista tomase su espada simplemente con las manos sin embargo también se encontró preocupada porque no podía huir esta le grita al protagonista que la soltase diciendo que después de que le suelte literalmente lo eliminaría pero quién es tan estúpido como para dejar a ir a una persona que literalmente te quiere eliminar sin titubear el protagonista terminó devolviendo aquel golpe cuya cosa terminó hiriendo gravemente aquella chica parecía ser finalmente la misma había entendido que no tenía suficiente poder para enfrentarse con el prota por lo que termina cayendo en una posición bastante comprometedora todo el mundo en el lugar quedó demasiado sorprendido al percatarse de cómo aquella chica era arrastrada por el piso por el golpe del protagonista parecía ser el fin de la exprometida del protagonista la cual se encontraba anteriormente desprestigiándolo se ganó lo que se merecía literalmente el instructor al igual que el oponente del protagonista quedaron demasiado sorprendidos al darse cuenta de que el protagonista literalmente es una fuerza imbatible por lo que el instructor inmediatamente terminó ordenando a la gente que llevasen a la chica al anciano para un tratamiento debido a que la misma estaba demasiado herida después de que las demás discípulas terminasen por llevarse a la exprometida del protagonista el instructor le decía al protagonista que no era necesario que éste se enfrentase en contra de su compañero o el otro discípulo externo el cual éste había retado diciéndole al mismo que se había denominado como el más fuerte de ese año preguntándole a Nye Yuan que si éste tenía alguna opinión Nye Yuan bastante temeroso termina aceptando lo que el instructor dice diciendo que el protagonista es realmente mejor que él parecía ser tenía miedo de que el protagonista le diese una paliza ya bien denominado el ranking el prota pensaba que con su primer logro y calificación de oro no había problema para ser un discípulo interior sin embargo el instructor no paraba a decir todo diciendo que Nye Yuan había sido seleccionado por los ancianos para ser un discípulo esto parecía haber molestado demasiado al protagonista quien pensaba que era injusto debido a que él fue el primer lugar y no lo habían seleccionado a él por lo que objetando Nye Yuan termina diciendo que el protagonista fue el primero y debe ser él el que se ha aceptado como discípulo del anciano el instructor termina diciéndole al protagonista que éste debe entender debido a que no tiene mucha longevidad diciendo que no deberían ni aceptarlo sin embargo considerando sus cualificaciones esto han llegado a la decisión de que éste se quede diciendo que su presión interna y la competición son bastante grandes sin embargo esto no conduciría a su extensión de vida literalmente le dice al prota que no lo habían acogido debido a que éste parecía no tener mucha longevidad el protagonista parecía estar molesto pensando que parece ser estos instructor miran hacia abajo a las personas sin embargo termina aceptando lo que clan al futuro Niejuan seguía defendiendo el protagonista diciendo que era demasiado injusto para él diciendo que lo llevaría a con el mayor y preguntaría que por qué no lo acepta como discípulo de la puerta interior el protagonista termina calmando a Niejuan diciendo que cree que aquel clan lo había tratado más bien demasiado bien y que él más bien acepta que lo acepten debido a que eliminarlo ya tiempo más tarde en la residencia de los discípulos del exterior el protagonista se encontraba pensando en que siete días después la secta en la cual este había entrado se competiría con la secta llamada Shan Yang sin embargo este piensa también que el concurso se puede dividir en dos etapas etapa de apagado y etapa shentong en la cual se enviarían tres discípulos en cada etapa y el ganador estará calificado para presentar la secta dios sol y luna en la cual este había entrado y la secta Shan Tian sin embargo para participar la reunión cuyín se celebra en el holy hall quien sabrá que significa esto parece ser solamente una competencia el protagonista recordaba como Nye Yuan le había dado aquella información diciendo que aquel hombre era demasiado justo literalmente de su gaula literalmente se encontraban espiando lo parece ser pero contra todas las proposiciones se trataba del chico arrogante que anteriormente se encontraba buscándoles problemas al protagonista el protagonista miraba confundido preguntándose que hacía aquel locochón en su habitación pero rápidamente el chico arrogante termina pidiendo disculpas que todo solamente era porque éste quería ser un discípulo interno diciendo que ahora que todos eran discípulos del exterior éstos se convertirían en hermanos y no lo cosería más el protagonista termina aceptando aquellas disculpas diciéndole al chico que si acaso le había llevado regalos diciendo que es buen conversador y no necesita regalos caros cuya cosa parece no gustarle al chico para nada habido que el protagonista quería aprovecharse de aquella situación éste termina pensando diciéndole al protagonista que solamente tenía un regalo ese día pero pensaba literalmente que no lo harías de no ser por la competencia porque quería el apoyo del protagonista por su fuerza el protagonista parecía estar sorprendido con el anillo el chico diciéndole que porque éste le había traído tan valioso regalo pero termina aceptándolo parece ser el chico no quería entregar aquel anillo debido estar bastante molesto pensando que el protagonista literalmente lo estaba chantajeando éste termina comentándole el protagonista que si desea obtener más recursos asignados debido a que son limitados tiene que realizar tareas y recibir un pago diciendo que recientemente había recibido un servicio de residencia el cual existe un material medicinal llamado fruto de longevidad en el lugar donde la tarea debe ir que puede prolongar la aquella fruta de longevidad mientras pensaba que no había oído de eso anteriormente éste termina diciéndole al protagonista que ésta es una fruta extremadamente rara y solamente con tomarlo puede extender su vida diciendo que si se utiliza como principal medicamento se puede preparar una píldora se dice que tiene el mismo efecto que la fruta de reencarnación el protagonista termina diciéndole al chico que la información que le había dado era realmente un gran regalo sin embargo éste terminaría tomando aquella tarea para obtener la fruta de la longevidad mientras pensaba que aunque no sabe si hay algún fraude si existe el efecto de la reencarnación todavía vale la pena intentar el chico parecía estar bastante alegre que el protagonista tomase aquella misión con él diciéndole que el día siguiente por la mañana éste debe esperarlo a los pies del monte ya había pasado el tiempo y vemos que el protagonista se encontraba caminando por una paradera éste pensaba que no sabía si aquella fruta era en realidad buena sin embargo existía la píldora de la reencarnación la cual éste tenía en mente utilizar después si esa fruta no existía mientras pensaba el protagonista termina percatándose de algo se trataba de una chica parecía una doncella debido a que era demasiado guapa pasando como sinal el protagonista pensaba que mirando el vestido de la misma es una discípula de la puerta interior preguntándose que podría hacer esa chica por esos lugares pero rápidamente termina confundido debido a que la chica parecía querer meterse en su camino éste le pregunta que si acaso la misma lo estaba bloqueando diciendo que es una lástima que aunque tenga hambre literalmente el protagonista no le guste diciendo que sus riñones son débiles y no puede satisfacerla el protagonista literalmente le dice que no se lo puede comer la chica parecía estar bastante apenada con lo que el protagonista le dice diciendo que deje decir tonterías pero el prota le dice que entonces que ya no se lo quiere comer entonces que se haga un lado literalmente le dice que esta es bastante hermosa como una inmortal y no lo merece la chica le decía el prota que este parecía no tener modales parecía ser la chica lo conocida debido a que lo llama por su nombre el protagonista le dice que no recuerda que tenga deudas románticas esta se presenta como gao shiki diciendo que es la hermana mayor de la ex prometida del prota diciendo que aunque la ex prometida el prota fue herida por ella él literalmente no lo odia la chica ex prometida el prota parece estar loquita esta le dice el protagonista que su ex prometida la había enviado a explicarle claramente que por que el protagonista fue tan prometida y morón king land son mujeres bastante talentosas diciendo que él solamente es amado por todas las bellezas que tiene despiadado eso el prota le dice que desde un principio su ex prometida fue la que quiso disolver el matrimonio y no fue él la chica le dice el protagonista que es una escoria y todas las chicas pueden cometer un error diciendo que él su literalmente le está diciendo al protagonista que si no acepta que su prometida se case con él lo mataría pero después del protagonista escuchar esto termina bastante molesto diciéndole a la chica que literalmente debía quitarse mientras le golpeaba el hombro quitándola de su paso para 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 me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito aunque no lo creas hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos pero no se suscriben si todas estas personas se suscribiesen ya seríamos más de 100 mil suscriptores en este canal recuerda que suscribir es muy fácil son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente ahora sí sigamos disfrutando de este video la chica parecía estar bastante molesta después de que el protagonista literalmente no le prestase atención a lo que esta le dice por lo que preparando un ataque le preguntaba al protagonista que por qué se atrevía a ser tan grosero con él si este solamente era un discípulo externo por lo que literalmente el protagonista estaba a punto de ser golpeado por una chica que no tenía nada que ver con el prota literalmente terminó golpeando la mano de la chica literalmente le hizo papilla sin mover un solo dedo esto terminó gravemente herida después de recibir aquel ataque pero el protagonista ni siquiera se dignó a mirar atrás después de haber golpeado aquella chica la cual se encontraba demasiado reprimida diciendo que literalmente se había atrevido a atacarla y estaría que su hermano Tao lo lastime o si no dejaría de ser una discípula interior ya la mañana siguiente cuando el protagonista se encontraba para salir a hacer la tarea y obtener aquel fruto de la longevidad el protagonista se encontraba caminando con su maniquillo o el títere hacia donde se había propuesto reunirse con su compañero de viaje pero este termina escuchando la chica del día anterior la cual le estaba pidiendo ayuda al hermano Tao diciendo que debía darle una paliza al protagonista parecía ser la chica se encontraba reunida con el chico arrogante al igual que la ex prometida del protagonista después de que el protagonista llegó a la escena este termina acusando al prota con su hermano Tao parecía ser un prometido o algo de esa clase pero pasando por un lado de los mismo y ignorándole el protagonista decía que parecía ser ese viaje no sería para nada tranquilo el chico terminó gritándole al protagonista el cual rápidamente terminó diciendo que cómo se atreve una sabandija como él a hablarle cosas que parecen a gustarle al tal chico Tao este terminó parándose frente a frente con el protagonista parecía estar a punto de iniciar una pelea su prometida termina metiéndose diciéndole al hermano Tao que este no debía humillar al protagonista diciendo que el prota debía disculparla debido a que el mismo estaba molesto por abandonarlo antes y llevarse bien con Murón Q pero el lugar termina llegando lo que parece ser una carroza se trataba del diablo literalmente la persona que estaban hablando el cual quería robarle a la prometida el protagonista y terminó haciéndolo literalmente porque el protagonista se la regaló la chica termina hablándole amablemente a Murón Q al cual tomando su mano literalmente se acerca a ella de una manera bastante romántica pero quitando su mano la chica voltea a mirar al protagonista debido a que quería arreglar las cosas con él para volver a ser su prometida esto parece no gustarle para nada Murón en un largo camino por recorrer cuando era el turno el protagonista en montarse en el carro en Murón Q termina diciéndole que ya estaba lleno por lo que este debía viajar con el guardia el cual se encontraba dirigiendo a los caballos el protagonista termina aceptando esto sin embargo sabía que lo estaban desprestigiando o mirando hacia abajo a lo que después de 7 días esto ya se encontraban en lo que parece ser un cementerio abandonado la exprometida del proto le preguntaba a Murón Q que por qué se encontraban buscando una tumba diciendo que allí no había nada importante pero este le dice que estaba buscando una reliquia la cual era para su padre debido a que él estaba a punto de cumplir años este se encontraba buscando una reliquia la cual se llama árbol de vino llorando que crece en una tumba y este árbol de vino le ha crecido un fruto rojo de gran tamaño este había pensado en aprovechar el cumpleaños de su padre y darle un regalo para ayudarle un poco con el poder mágico la chica termina bastante sorprendida con aquella información pero la otra chica la cual se había metido con el asistido a la escuela imperial donde aprendió mucho sobre varios medicamentos esta dice que aquella fruta se puede utilizar para forjar el medicamento llamado píldoras de xin shen en general el árbol que llora produce frutos cada 100 años una sola vez diciendo que por lo general se cosecha solamente un pequeño puñado de frutas de este árbol sin embargo en la cultura general se crea el literalmente su ex prometida tenía razón diciendo que probablemente haya muchas personas buscándolos diciendo que Murunkyu es bastante idiota diciendo que no sabe que es el único que lo está buscando sin embargo el prota sabía que ese no era el único uso de esa fruta diciendo que esta también se puede utilizar para reparar las discapacidades del Dan el chico arrogante se encontraba apresurando al protagonista preguntándole al mismo que si acaso no tenía mucha vitalidad pero el prota literalmente escuchando lo que este le dice piensa que es un idiota Murunkyu terminó percatándose que parece ser en la tumba que esto se encontraba buscando había bastante gente este se preguntaba que por qué había tanta gente porque la información que le habían dado era bastante reciente literalmente se preguntaba que si el a la defensiva sin embargo parece ser el líder de todos estos artistas marciales termina diciendo que es mejor no tener problemas sino cooperar este termina diciendo que para enfrentarse a la bestia que se encuentra protegiendo aquel árbol este prefiere que vaya el mejor estudiante o el más poderoso de la secta sol y luna presentándose así como He Ki Ran un discípulo interno de Yang Song Muriun Ki termina saludando aquel chico preguntándole que harán pero el chico parece ser más arrogante incluso que Muriun Ki preguntándole que cómo se atreve este a hablarle diciendo que un simple discípulo cómo se atreve a hablarle a los discípulos internos de la secta de este sin embargo esto termina molestando bastante al guardia que se encontraba con Muriun Kyo diciendo que son de la familia Muron y este es el verdadero heredero de dicha familia y debe darse prisa para disculparse el chico parecía no querer disculparse nada con Muriun Kyo diciendo literalmente que era una sabandija pero los chicos parecía no querer importarle nada de este Muriun Kyo diciendo que si acaso este quería morir bajo su espada pero el chico arrogante la otra secta termina diciendo que no debían prestarle atención a un idiota como Muron Kyo diciendo que era demasiado tarde y estos debían revisar las rutas de ataques que acababan de discutir señalando a Muron Kyo diciendo que esperan que estos no tengan ningún problema diciendo que estaban en una tumba masiva y no era nada como la ciudad de Violent City donde vive la familia Muron Kyo o sea literalmente le estaba diciendo a Muron Kyo que no debía tener los humos tan alto y debía bajarse la nube porque literalmente Muron Kyo quería hacer como si estuviese en su ciudad y su familia fuese honorable en ese lugar cosa que Muron Kyo terminó bajando la cabeza porque sabía literalmente que estos artistas marciales lo eliminarían fácilmente tiempo más tarde que que el chico de la otra secta terminase aclararle todo a Muron Kyo quien parecía ser el líder de la expedición el protagonista miraba las tiendas pensando que parece ser que ese Kyo ran dice que es solamente una pequeña discusión pero mirando el diseño de las tiendas y mirando todo lo guardan debe ser que ese hombre es bastante sabio y cuidadoso y su también es buena ciertamente no es un discípulo para nada común ex prometida el mismo terminó llegando por la espalda preguntándole el protagonista que que pensaba que si acaso eso era maravilloso esta terminó llegándole con un rollo diciéndole que esa era la ubicación estimada de la fruta yang yang que había solicitado del hermano Kyo parece ser esta se encontraba controlando a mapa y mirando la ubicación de aquella fruta se preguntaba si su ex prometida se sentía culpable por lo que le había hecho debido que estaba controlando gente incluso para merecer su perdón diciendo que ya la había rechazado y había rechazado el contrato de boda con ella golpeándole incluso pero ella de otra manera sigue insistiendo pero mirándola vuelve a preguntarse cuestionarse que si acaso esta quiere intentar nuevamente a eliminarlo esta terminó diciéndole el prota que sabe que la odia sin embargo esta está intentando ayudarlo preguntándole al protagonista que si acaso podían comenzar de cero debido a que realidad quería el perdón del prota o quien sabe que más quería de él la locochona el protagonista terminó diciéndole que no era necesario lanzándole aquel mapa una buena huida con Murion Q diciendo que él realmente era bastante adecuado para ella debido a que los dos son bastante arrogantes o malas personas esto terminó entristeciendo bastante a su ex prometida sin embargo inesperadamente Murion Q se encontraba escuchando la conversación de la ex prometida del protagonista con el prota literalmente se había dado cuenta de que estaba haciendo una marioneta para la ex prometida del protagonista este terminó acercándose a la ex prometida del prota diciéndole a shangher que era bastante tarde y hacía frío por lo que esta debía entrar a la tienda con él para descansar sin embargo esta termina ignorándolo diciendo que el protagonista es un estúpido esta se encontraba llorando debido a que el protagonista había rechazado su ayuda pero mirando como se alejaba moronkyu termina diciendo que el protagonista debía perder la vida al día siguiente como venganza y también porque quería quedarse con la doncella tiempo más tarde vemos en una tienda que en realidad el líder del otro clan el cual se encuentra dirigiendo a todas esas artistas marciales en realidad es una chica la cual se hace pasar por un chico y en realidad es bastante guapa la cual vamos a shippear con el prota esta parece tener una gran personalidad la cual se tapa con bastante vendaje y mientras caminaba decía que esperaba que todo fuese bien al día siguiente pero así no es como se queda todo esto así que estaré dejando una meta de 8000 likes solamente para lanzar el paquetote de esta waifu no mentira gente siguiendo con lo al el líder o la líder en realidad decía que ese era su destino diciendo que había un grupo de monstruos frente a ellos cuya cosa parece ser que nosotros no vemos diciendo que una vez que estos se acerquen a la cordillera y estén a 10 metros de distancia definitivamente estos atacarían y esta había hecho arreglos para que sus compañeros taoístas estuviesen listos para atacar parecía ser la waifu del prota o la ex prometida se encontraba bastante temerosa mientras el chico arrogante miraba arrogantemente como ya saben siempre las cosas que hacen los arrogantes a las bestias pero el prota estaba bastante decidido rápidamente estos terminaron lanzándose en contra de aquellas bestias diciendo que era hora de correr y luchar contra las bestias para que puedan ir debajo de la montaña débil pero el papi va dad literalmente el papi lin shang te encontraba lanzando ataques al revés y al derecho matando todo lo que se le atravesara finalmente después de eliminar aquellas bestias estos terminaron dirigiéndose hacia la parte baja de la montaña o la parte de atrás pero antes de entrar en dicha cueva termina saliendo lo que parece ser un monstruo gigante el cual muestra una pata enorme los chicos se encontraban bastante preocupados y todo era porque se trataba de una bestia gigante la cual aparentemente es demasiado poderosa con un rugido de dicha bestia los chicos estuvieron a punto de ser volados por el aire pero inmediatamente la waifu o el novio el protagonista el cual es novio hasta que se revela que es una chica se encontraban lanzándose al ataque los artistas marciales que esta tenía preparada para ese ser eran demasiado fuertes lo suficientemente fuertes como para enfrentar a esta bestia pero Muron Q bastante asustado decía que todo el mundo debía correr diciendo que ese monstruo no pueden vencerlo y en absoluto debido a que todo el mundo estaba ahí para perder la vida frente a él el chico arrogante miraba bastante enaltecido diciendo que la oportunidad finalmente se le había presentado el prota terminó acercándose en lo que vemos un lobo blanco parece ser este se metería peletero simplemente para traer las cosas buenas de dicho lobo albino este terminó colocándose el pelaje encima del mismo diciendo que aprovecharía el caos y tendría una oportunidad de ir debajo de la montaña parece ser el protagonista se iba a aprovechar de toda la situación mientras los demás oían la exprometida del prota terminó volteando percatándose que el mismo no estaba con ellos huyendo por lo que gritándole y se murió un que donde estaba el protagonista este se encontraba pensando que porque esta chica se atrevía a pensar en el prota en un momento como ese parece ser se encontraba celoso del la cueva con su pelaje encima usando como camuflaje mientras el protagonista se encontraba escabullendo se pensaba que la chica o el líder del otro clan que andaba dirigiendo los artistas marciales se estaba enfrentando con aquella bestia diciendo que nadie se daría cuenta de que este se estaba escabullendo este se encontraba mirando en la cueva la fruta bastante alegre diciendo que ni en su vida anterior hubiese conseguido un tesoro como ese parece ser la fruta era demasiado importante o tenía un gran valor pero cuando estuvo a punto de tomarla este termina diciendo que algo andaba mal diciendo que era demasiado tranquilo y definitivamente no es una coincidencia que esa fruta que llora pueda crecer tanto y producir frutos por lo que debe haber algo más en ese lugar el proté de trueno una raya de ese tipo es extremadamente poderosa y también tiene poderosa agallas de pez la columna y agua que escupe puede penetrar fácilmente la armadura común literalmente era demasiado peligrosa aquella bestia mientras el protagonista se encontraba haciendo preparaciones para enfrentarse a aquella raya en el pozo de la cueva termina percatándose que la gente afuera parecían haber eliminado cueva donde este se encontraba parecían estar llegando los demás del grupo los chicos del grupo de la chica que se encontraba camuflada como un chico decían que se encontraba allí la fruta llorando diciendo que esto debían tomarla por orden de llegada por lo que rápidamente se aproximaban a dicha fruta sin embargo al ver que se estaban aproximando demasiado la chica termina deteniendo a uno de los que se encontraba con ella y todo era porque los chicos que se encontraban apresurándose terminaron cayendo en una trampa trampa la cual terminó electrocutándolos del agua terminaron saliendo múltiples ataques los cuales terminaron impactando al chico que se había apresurado a tomar la fruta otro de ellos parecía estar entrando en la boca de aquel monstruo que se encontraba en el lago oculto por lo que del agua terminó revelándose aquella enorme raya la cual eliminó a uno de los participantes el chico que había sido arrogante precipitándose al lago a tomar la fruta termina pidiendo ayuda diciendo que si estos lo ayudan recordaría aquella amabilidad sin embargo el chico acompañante de la chica camuflada terminó cortándolo la mitad la chica parecía ser bastante despiadada diciendo que el chico precipitado era bastante idiota por lo que el súbdito de la misma termina preguntándole a su séptimo anciano parece ser este es el séptimo anciano que harían de ahora en adelante esta información termina sorprendiendo bastante el protagonista preguntando que si aquel tipo era el séptimo anciano de la secta de la espada mientras tanto la raya se encontraba alimentándose de los cuerpos moribundos de los chicos que se habían el monstruo lo atacaría con un brazalete de sangre y lo cubrirán estas decían que literalmente necesitaban solamente ocupar 10 respiraciones y después de que ésta saque el fruto debían retirarse rápidamente los demás se encontraban preparando la red por lo que cuando la chica llama la atención de aquella raya termina lanzando un fuerte ataque al agua provocando que aquella bestia se presentase y los demás del grupo terminasen tomándola con la red la chica rápidamente corrió a tomar el fruto que llora sin embargo se percata de que sus súbditos se encontraban pidiéndoles ayuda al voltear ésta se percata de que aquellos habían sido electrocutados también diciendo ésta que ese monstruo de rayos de trueno estaba al nivel 10 y pronto se transformaría en uno más poderoso ésta decía que aquel monstruo se había atrevido a tomar la vida de sus discípulos de la secta de la espada así que no podía ser amable con el mismo por lo que sin más terminó lanzando un ataque de fuego del ave fénix aquel ataque ave fénix se dirigía hacia la raya sin embargo dicha raya no se quedaría de brazos cruzados y terminó liberando un fuerte ataque de trueno la chica terminó invocando un par de hachas con las cuales terminó emboscando aquel ataque debido a que si no bloqueaba perdería la vida inmediatamente el protagonista mirando esto decía que ésta perdería y no importa cuán fuerte sea Kyu Ran diciendo que no podría detener el golpe completo del monstruo décimo de nivel parece ser aquella chica se encontraba aún viva después de los rastros de humo y mirándole el protagonista que demasiado sorprendido diciendo que aquel Kyu Kyu Ran en realidad era una mujer y al mismo tiempo un maestro del rango del mar divino la chica herida pensaba que ese monstruo del rayo de trueno era demasiado difícil de tratar diciendo que era mejor irse lo antes posible debido a que que el lobo blanco se encontraba yendo hacia ella preguntando que como se atreve un simple lobo blanco a aparecer en el territorio el monstruo de rayo de trueno aparentemente la chica terminó percatándose la presencia del protagonista por lo que rápidamente terminó lanzando aquel anillo de fuego diciendo que este debía irse al infierno sin embargo el protagonista no se quedaría de brazo cruzado por lo que inmediatamente terminó enviando a su títere el cual terminó impactando una fuerte patada en aquel anillo de fuego cuya cosa terminó provocando una enorme explosión en la cueva el protagonista con su títere terminó apareciendo frente a la chica la cual salía del humo y quitándose el pelaje este terminó lanzando una caminata hacia ella la cual pensaba que en realidad se trataba el chico habían venido con él diciendo que si le permite al protagonista regresar a la secta lo sabrían y definitivamente causaría muchos problemas innecesarios por lo que invocando un poder tenía en mente silenciar también al protagonista mientras ésta invocaba que el poder termina teniendo un derrame diciendo que no podía parecía estar quedándose sin energía pero el protagonista le decía que ésta se encontraba yendo más allá terminó sacando su fase ultra instinto para golpear a aquella chica o no eliminarla si no no quiera la chica pensaba que no podía evitar pensar que como un genio de su generación iba a perder la vida en ese lugar a manos del protagonista sin embargo la raya parecía estar a punto de lanzar un ataque el protagonista terminó percatándose de esto por lo que le grita a la dos se enfrentaron a aquel rayo después de aquel impacto estos dos quedan gravemente heridos bueno el protagonista no pero la chica rápidamente terminó lanzando la red la cual terminó cayendo sobre aquella bestia el protagonista al percatarse de esto terminó enviando a su títere la cual de manera despiadada no tenía en mente lanzar o lanzar un ataque débil en contra aquel monstruo debido a que puede quitarse el 80% del daño de su golpe y no puede vencerlo en absoluto además solamente le queda la mitad del tiempo antes de que la próxima descarga lance este monstruo diciendo que si continúa dudando sobre eso sería la muerte horrible para estos dos el monstruo terminó liberándose de la red lanzando múltiples ataques el proto pensaba que era demasiado tarde para escapar por lo que estos dos terminaron recibiendo el impacto del monstruo el cual terminó causando una enorme explosión el protagonista pensaba que afortunadamente llevar la suave armadura del malvado escorpión no le causó ningún daño crítico preguntándose que si la chica seguía viva este logró ver que el monstruo perdió la vida preguntándose que si acaso no debería ser al revés que estos perdiesen la vida y no él sin embargo vemos que aquella chica se encontraba bastante herida y a la vez en una posición comprometedora sin ropa el protagonista terminó parándose frente a ella la cual rápidamente se colocó a la defensiva pero ésta inmediatamente terminó lanzando un gemido ésta se preguntaba que le estaba pasando a su cuerpo debido a que sentía demasiado calor y era que estaba siendo atrapada en las garras del protagonista no mentira gente debe tener algo que ver con lo que sucedió con el monstruo el protot sabía que la medicina se había vertido en el agua y ahora el poder de dicha de medicina había penetrado todo el cuerpo de la chica sin embargo sonrojado éste decía que nunca haría nada con una chica de esa manera por lo que se coloca a pensar en el adecedario chino para no caer en la tentación la chica se encontraba pensando que nunca podría salir de la cueva de esa manera diciendo que las personas de afuera no son buenas personas y si sale con tal vez literalmente intenten eliminarla y mirando al protagonista ésta pensaba que el protagonista no es una persona cruel y no parece un adúltero ni una mala persona cosa que la hacía sentir bastante aliviada éste terminó acercándose el protagonista el cual se encontraba pensando en el abecedario o en un partido de fútbol para no caer en la tentación parecía ser la misma se encontraba con su personalidad un poco cubierta está tocando el pecho el protagonista le dice que éste debía quedarse con ella esa noche y acercarse a ella palabras cuya cosa provoca el protagonista se encuentra en una situación incómoda estos en dicha cueva harían cosas ricolinas debido a que era la única forma de que la chica le bajase el efecto del medicamento y como ya saben este protagonista no se queda atrás unas horas después éstos se encontraban ya sin ropa en la cueva la chica termina despertando parece ser está teniendo en mente atacar al protagonista sin embargo detiene el ataque al verlo dormido y sin más se coloca su ropa nuevamente para despedirse del prota literalmente lo había utilizado ésta decía que no sabía si dejando ir al protagonista estaba tratando de suicidarse sin embargo si se filtran las cosas que habían sucedido ese día rompería el cuerpo del protagonista en pedazos ésta terminó dejándole un frasco de píldoras rejuvenecedoras al protagonista que estaban hechas de yan yan píl diciendo que ésta pueden prolongar su vida y consolidar su base pero mejor una compensación para el protagonista por haberla ayudado y sin más se marcha dejando el protagonista solo después de que ésta salió de la cueva el protagonista terminó abriendo los ojos parecía haber escuchado todo eso éste tenía un cuchillo en la mano diciendo que estaba preparado por si la chica intentaba hacer algo fuera de lo normal diciendo que éste no esperaba que la misma lo dejaría con vida y tomando aquella píldora que la chica le dejó decía que en realidad era mucho más fuerte que la píldora yang nyan codios después el protagonista se encontraba cultivando en su residencia éste pensaba que habían pasado cinco días desde la guerra éste sabía que aquella chica Kyu Ran era buena persona debido que sospechasen y finalmente el protagonista se había comido la píldora rejuvenecedora bajo la mirada de Nye Yuan diciendo que después de regresar ahora su vida había sido completamente restaurada el protagonista había vuelto a ser joven frente a Nye Yuan para que éstos no sospechasen de nada diciendo éste que en ese momento todavía estaban a tiempo para la reunión hacia el santario sagrado en habitación del protagonista su prometía término entrando diciéndole al prota que debía sacar su trasero de allí inmediatamente pero se trataba de la novia del amigo de Mauron Ki diciéndole al protagonista que había hecho con su hermano Tao pero el protagonista termina diciéndole la misma que ésta debería saber lo mejor que él diciendo que éstos solamente querían eliminarlos y sin embargo el hermano Tao tenía alguien mucho más fuerte detrás de él para 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 me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este vídeo y aún no estás suscrito aunque no lo creas hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos pero no se suscriben si todas estas personas se suscribiesen ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal recuerda que suscribir es muy fácil son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente ahora sí sigamos disfrutando de este vídeo la chica termina bastante molesta debido que el protagonista parecía conocer sus planes sin embargo su prometida termina diciéndole al protagonista que si acaso éste había recuperado su vitalidad parecía estar más enamorada de el mismo debido a que no perdería la vida y ahora sí podría estar toda su vida con un hombre bastante prometedor con la información que el protagonista terminó diciéndole a estos quedaron demasiado impactados pero el protagonista no tenía en mente dejar las cosas así por lo que terminó golpeando al chico que fue arrogante al principio con él cuya cosa éste le preguntaba el protagonista que cómo se atrevía éste eliminarlo y después de sacar su puño ensangrentado el protagonista le dice que éste fue el primero que intentó eliminarlo la amiga de su prometida le pregunta al protagonista que cómo se atreve a tomar la vida de uno de sus compañeros diciendo que éste informaría al clan y cuando esto pase el protagonista estaría muerto y tomando aquella chica su prometida le decía el protagonista que éste debía huir diciendo que tomaría aquella chica y la detendría para que no informe al clan debido a que eliminara a un compañero del clan en una ofensa capital sin embargo el protagonista está a término mandándola callar diciéndole a la misma que no necesitaba su simpatía debido a que el contrato matrimonial de estos dos fue destruido y fue que si acaso éste no puede solamente perdonarle culpando ésta el protagonista diciendo que él es el culpable debido a que se hizo pasar como un perdedor que no podía cultivar y por eso ésta terminó cancelando aquel contrato matrimonial pero para el protagonista todo esto parecían ser solamente tonterías preguntándole a la chica que si creía que éste era ciego diciendo que ésta solamente estaba cortejando a Moron Q por su poder económico y después de decirle que ésta era una perra dejó a su ex prometida llorando detrás de ésta terminó llegando Moron Q a consolarla como ya todos saben éste estaba aprovechando la oportunidad para agarrarla mango bajito pero dándole una cacheta a Moron Q el protagonista le dice que si cree que aún habían ajustado cuentas de aquella cacheta el protagonista terminó dejándonos una cara que no tiene precio debido a que le había sacado un par de dientes al igual que un derrame nasal pero eso no era todo detrás de Moron Q terminó apareciendo el títere el protagonista al cual le conectó un fuerte golpe para rematarlo de una fuerte patada en el estómago patada la cual provocó que Moron Q terminase volando por los aires después de que hubiese un herido y un muerto y la chica ex prometía el protagonista este terminó diciéndole a todos que debían largarse de allí inmediatamente por lo que sin más este terminó cerrando la puerta de su habitación este pensaba que después de ese lío no tendría tiempo para sentarse y practicar por lo que debía se trataba de uno de los ancianos los cuales se encontraba sorprendido debido a que el mismo había recuperado su longevidad por lo que el protagonista termina diciendo que este había tomado una píldora rejuvenecedora frente a Nye Yuan literalmente el protagonista lo había utilizado para que fuese su testigo en este caso Nye Yuan termina testificando a favor del protagonista diciendo que después de que el protagonista tomase la píldora rejuvenecedora entonces el rejuvenecimiento del protagonista cobró vida frente a sus ojos esta información deja demasiado sorprendido a los ancianos de la secta los cuales terminan diciendo que debían llevar al protagonista a la casa del gran anciano la chica que se encontraba con la prometida del protagonista pensaba que se estaba perdido preguntándole sobre el hermano Tao pero el protagonista le dice que no sabía nada diciendo que aunque lo supiese nunca se le diría nada debido a que esta es una perra este terminó lanzándose al ataque el protagonista debido que estaba bastante molesta por su ofensa sin embargo uno de los ancianos terminó deteniéndola esta quedó demasiado sorprendida diciendo que incluso el segundo mayor o el segundo anciano que suele ser el que más la favorece que porque estaba protegiendo al protagonista en ese momento y terminan dejando aquel problema como si el protagonista no fue culpable de nada comentando el anciano que los discípulos de la secta de la espada habían llegado al pie de la montaña y habían montado un campamento para la competición del día siguiente órdenes las cuales terminaron sorprendiendo bastante a Moron Q pensando este que la actitud de que si acaso pretenderá el protagonista algún tipo de trasfondo profundo que hace que los ancianos sean extremadamente respetuosos el protagonista se encontraba en la casa del gran anciano al cual lo invitaba a sentarse respetuosamente por lo que ya ha sentado con los otros tres ancianos o dos ancianos este le dice el protagonista que la secta del dios sol y luna siempre había sido amable con sus discípulos sin embargo fue el deseo largamente acariciado por los ancestros que permitieron a los discípulos de la secta sol y luna cultivar en el corazón de su clan por lo que el segundo anciano dice que había escuchado del séptimo anciano que durante el examen de promoción a discípulos externos y discípulos internos el yin yin se había repetidamente literalmente se la puso difícil al decidido que ya era hora de que el protagonista deje de ser un discípulo exterior y al día siguiente este debería ir a su casa y sería un discípulo interior por lo que entrenaría con él parece ser el protagonista no cargará con ningún cargo después de haber eliminado aquel chico que se había metido con él los otros dos ancianos se percatan de que éste quería aprovechar la y cuando el protagonista lo quisiese debido a que el protagonista tenía un talento de rango o color dorado el protagonista pensaba que cuando su longevidad no era suficiente antes era objeto de burla para todos y era ridículo que ahora tan pronto como recuperó su longevidad se convirtiese inmediatamente en alguien bastante deseado por los ancianos el protagonista termina levantándose agradeciendo por aquellas proposiciones sin lo exterior parece ser el protagonista quería cultivarse solo los ancianos le preguntaban al protagonista que porque éste había tomado aquella decisión de quedarse como un discípulo externo pero el protagonista no le daba explicación diciendo que no había nada más entonces se despediría éste sabía que aquellos ancianos parecían querer valorarlo bastante ni siquiera le habían notificado sobre la competencia del día siguiente aprovechar esa oportunidad para sacarle el máximo provecho por lo tanto esperaría a que la competición termine para tomar una decisión de quedarse sobre un discípulo externo o interno al día siguiente en el clan terminan gritando que todos los discípulos debían despertar y ponerse de pie todos parecían estar bastante contentos con aquella competencia por lo que se colocaron en fila hacia la entrada los discípulos gritaban y mirando aquella gente el protagonista miraba que se encontraba allí y su ex prometía a Murong Q al igual que Nye Yuan sin embargo se preguntaba que quien era que estaba al lado de Murong Q debido a que no lo conocía este decía que la respiración de ese tipo era bastante poderosa diciendo que incluso si fuese él a menos que vuelva a usar la postura de la técnica aprovechadora preparándose para la competencia este la miraba bastante sonrojado recordando lo que había sucedido este sabía que la persona que tenía a su lado era el tal Nye Yuan este decía que era realmente fuerte sin embargo si hablan de genios es algo que nunca perdería este ya se encontraban todos en la batalla de arena parecía ser Murong Q Nye Yuan al igual que su ex prometida clan del prota Nye Yuan sería uno de los primeros del clan del protagonista en participar en la pelea contra las otras chicas y esta termina lanzando su mazo diciendo que no sería necesario debido a que esta puede vencerlo con las manos limpias pero debido a las palabras de Nye Yuan esta termina siendo provocada tomando su mazo nuevamente diciendo que lo haría papilla finalmente uno estaba a punto de desafiarla Nye Yuan se encontraba ya en plena avaria de batalla donde la gente pensaba que Nye Yuan era bastante rápido pero el protagonista pensaba que Nye Yuan realmente estaba a la altura de su reputación anterior como uno de los tres maestros destacados de la secta exterior diciendo que poca gente incluso en el reino sobrenatural puede hacer eso a esa velocidad cosa que perturbó bastante la tranquilidad de Nye Yuan y todo era porque aquella chica terminó conectando un golpe con su enorme martillo provocando que Nye Yuan pudiese escapar a duras penas aquella explosión fue tan grande que provocó que todo el mundo en el área quedase aturdido pero aquellas rocas no afectaban para nada Nye Yuan el cual se encontraba combatiendo con su espada este pensaba que la fuerza era enorme y su mano había quedado entumecida pero él no pensaba en detenerse por lo que rápidamente se lanza el ataque parece ser la fuerza de aquella chica al igual que la de Nye y Yuan terminaron conectando pero Nye Yuan se encontraba en aprietos pensando que no podía escapar de aquel poder su mano entumecida terminó soltando la espada este terminó cayendo derrotado frente a la otra chica de aquella secta la chica terminó declarando que había ganado mientras el protagonista pensaba que el poder dentro del cuerpo de esa mujer era absolutamente monstruoso diciendo que aunque estuviese allá arriba ahora mismo sería difícil para él luchar en contra de ella el chico en la secta del protagonista terminó nombrando que el primer combate en la competencia de cuerpos temblados la secta de espada la había ganado era el turno de la ex prometida del protagonista la cual se enfrentaría a una chica llamada Roland esta tenía un noveno grado de artes marciales diciendo esta que no tenía un arma y eso era todo diciéndole la ex prometida del protagonista que no era necesario decir eso pero esta debía retirarse y perder le tuvo bastante lástima uno de los ancianos pensaba que no podía creer que la secta de la espada ha ido bien preparada para esa competencia diciendo que las tres discípulas entrenadas por yao jin jin están muy capacitadas y teme que el gran son li luna no sería rival para ellos en la próxima batalla el último enfrentamiento sería entre el chico que acosaba el protagonista con la última chica de la secta de la espada aquella chica tenía un poder bastante encantador presentándose así como la discípula sun dao yo y su arma es el encanto liberando que el encanto todos los discípulos de la secta del protagonista se encontraban profundamente enamorados de esta al igual que el chico de la secta del protagonista el cual había caído en aquellos encantos la exprometida el protagonista pensaba que moronkyu también cayó demasiado rápido con ella que si acaso es porque ésta estaba ciega en primer lugar y pensar que se había enamorado de tipo de esa clase sin embargo ésta termina percatándose del protagonista y de como éste no había caído en el encanto de aquella chica pensando que si tan solo hubiese insistido un poco más en estar con él lo hubiese logrado y tener un buen hombre el irdel de la secta el protagonista pensaba que moronkyu no era rival para su oponente debido a que había caído en el encanto y no tenían posibilidades de ganar ese enfrentamiento por lo que el clan sol y luna perdería y no solamente perdería la competencia sino que también perdería la cara cayendo en profunda vergüenza este anciano terminó preguntándole moronkyu que quien lo había dejado subir diciendo que ese tercer enfrentamiento de cuerpos templados que como es posible que este haya reemplazado a otro la gente se encontraba sorprendida con lo que decía el anciano que como era posible que este haya reemplazado a alguien que solamente quedaba moronkyu que quien sería el que lucha el tercer enfrentamiento contra aquella chica pero por otra parte la wifi se encontraba riéndose debido a que sabía lo que estaba a punto de suceder aquel anciano terminó llamando al protagonista preguntándole que estaba haciendo en el público diciendo que era hora de que este suba y enfrente el tercer enfrentamiento moronkyu termina percatándose este sabía que el protagonista había eliminado a jimin pero los al anciano que se había equivocado y era el lugar del protagonista para luchar el protagonista terminó subiendo diciendo que ese anciano era un bastardo que como se atreve a hacerlo subir para pelear luego de que el protagonista se presentase en la arena de batalla la waifu quedó bastante sorprendida preguntándose que si acaso realmente no es el tipo de aquella noche el cual estuvo con ella diciendo que era bastante guapo el anciano terminó interrumpiendo al protagonista preguntando que que estaba haciendo este aturdido en la arena de batalla diciendo que si este gana la competencia de ese día el santuario lo enviaría a representar la secta del dios sol y luna para entonces la secta del dios sol y luna no podrá tratarlo tan bien si este le preguntaba esta debido a que era el séptimo anciano que porque estaba tomando aquella decisión esta termina diciéndole a la waifu el protagonista que no iba a perder contra nadie y que por favor le dejase intentarlo cuya acusa la waifu termina aceptando para que luchen contra el protagonista rápidamente la discípula de la waifu el protagonista terminó liberando su encanto por lo que que si aquella técnica el encanto era todo lo que esta tenía palabras que la dejan demasiado desconcertada debido a que el protagonista no había caído en su encanto el protagonista termina disculpándose con la misma diciendo que puede estar segura de que su encanto funciona pero solamente no funciona con él debido a que su corazón ya estaba ocupado aquella chica se preguntaba que como era eso posible molesta decía que no había manera de que esta pudiese perder por lo que mostrando su personalidad esta termina intentando encantar al protagonista nuevamente y luego encanto y más encantos todos los chicos de la secta se encontraban cada vez más enamorados de su Mei pero el protagonista se encontraba completamente ileso sin prestar atención a aquellos encantos de la chica ésta se preguntaba encanto cuya cosa la waifu piensa que el protagonista cuando estaba en la cueva había descubierto que definitivamente no era una persona ordinaria diciendo que si su discípula es inteligente no buscaría problemas con el prota el protagonista le dice que si ésta ya había terminado entonces era su turno de jugar sus cartas este terminó enviando a su títere al igual que un talismán en el cual terminó liberando una rama rama la cual la ataca aquella chica pero ahí no acababa todo debido a que el protagonista terminó lanzando un montón de talismanes parece ser su me se encontraba en problema pensando que una vez que el protagonista use ese talismán quede inmovilizado y más no será capaz de moverse en un corto periodo de tiempo y solo tendría que la espalda y dándole una pequeña demostración de su fuerza esta quedó demasiado sorprendida por lo que rápidamente tetubeando termina diciendo que se rendía por lo que el chico de la secta del protagonista termina diciendo que el tercer encuentro del torneo de cuerpos templados la había ganado el protagonista cosa que hacía sentir bastante feliz a Leorder mientras Murón Q se encontraba con la ex prometía el protagonista bastante molesto debido a que lex prometía el protagonista y el mismo habían ganado la competencia de los cuerpos templados ahora estos representarían al clan sol y luna en la batalla del salón sagrado de los héroes un tiempo más tarde después de la competencia el protagonista terminó reuniéndose con la waifu la cual pertenecía a la secta de las espadas diciéndole esto el protagonista que su elder o sus mayores parecen temer que este la seduzca diciendo que este tiene miedo de que ella se lo lleve con él a la secta de la espada pero el protagonista solamente dice que estos son unos viejos convenidos diciendo el prota que solamente lo usa para conseguir más recursos esto termina diciendo que incluso si lo dice así no lo dejaría unirse a la secta de la espada y siendo honesta con el protagonista le dice que lo que había pasado aquel día en la cueva fue solamente un accidente cuya cosa el protagonista defendiéndose termina disculpándose diciéndole a esta que no debería malinterpretarlo diciéndole que no había ido a la competencia por ella diciendo que había ido por sus propias ganas e incluso se se haya enamorado de ella pero sacando un anillo de fuego esto terminó presentándola como la pulsera que an con ser una herramienta de nivel shuan y ahora estaba en el tercer reino del mar divino así que ya no la necesitaba dándosela el protagonista como una compensación por lo que había sucedido y de manera dolorosa le decía el protagonista que esperaba que éste se tenía en su corazón diciendo que mucho menos le suplicaría para que éste estuviese con él sin embargo con la palabra del protagonista éste terminó lanzándole aquella pulsera diciéndole el prota que espera que sea así sin embargo quería recordarle que en el templo no es lo mismo que en la secta del sol y la luna y allá habría muchísimos más grandes maestros y éste debería se encontraba caminando hacia la secta termina percatándose de que el gran anciano se encontraba esperándolo aquel anciano le preguntaba que le había dicho el séptimo anciano en la secta de la espada pero el protagonista le dice que no era nada que solamente le decía que era agradable a la vista y le dio una herramienta espiritual de nivel shuan cuya cosa el gran anciano se preguntaba que porque le había dado algo tan valioso pero mentiendo el protagonista termina diciendo que tal vez estaba tratando de comprarlo queriendo llevárselo a la secta de la espada aquel anciano preocupado le preguntaba al protagonista que si acaso este iba a decir que si para irse a la secta de la espada diciendo que era un discípulo de su secta sol y luna sabía que tenía que comprar al protagonista para que no se lo llevasen por lo que rápidamente termina sacando un arco llamado la lluvia azul diciendo que era un arma espiritual de grado terrestre y es incluso más valiosa que el brazalete que la chica le había dado diciendo que ese día estos dos estaban destinados a encontrarse y había salvado la cara del sol y luna y ahora ese arco le pertenecía tomando aquel arco el protagonista termina diciéndole que no había necesidad de preocuparse por lo que tiempo más tarde ya en su habitación con aquellos dos artefactos de grado terrestre y grado shuan este pensaba que ya había visto demasiado aquellos artefactos en su vida anterior pero actualmente tener un cuerpo que está solamente en el séptimo nivel del cuerpo templado y ser capaz de conseguir esos dos tesoros ya en un gran avance así es como termina pasando el tiempo y al día siguiente alguien termina llamando a la puerta del protagonista se trataba de el el cual también participaría en la competencia del templo debido a que también había ganado la competencia pero del rango sobrenatural este le decía el protagonista que debía ir con él debido a que todos los que participan en la reunión de la santa iglesia estaban esperando al pie de la colina cuya cosa el protagonista termina agradeciéndole diciéndole este al proto que los hermanos menores no necesitaban ser tan educados también este había escuchado que el protagonista y Jinjin tenían una buena relación provocando que el protagonista pensase que ni siquiera lo había visto ayer después de la competencia que porque lo invitó a salir diciendo que Yao Wang Min había ido allí solamente porque quería saber algo sobre la waifu aquel chico terminó preguntándole nuevamente al protagonista que había hablado con la waifu debido a que parecía estar enamorado de la misma pero el protagonista le pregunta que por que estaba preguntando cosas tan tontas diciendo que si no con él aquel chico se encontraba bastante molesto con el protagonista por aquellas palabras bastante ofensivas por lo que preparaba un golpe golpe el cual el protagonista estaba a punto de impactar también parece ser aquellos golpes se anularon mutuamente diciendo este que era una potencia del noveno reino sobrenatural y el protagonista es solamente un mero discípulo exterior del reino del cuerpo templado y interna mientras que el protagonista se encontraba completamente ileso el protagonista le decía que por ser un discípulo central no debía creer que no puede tratar con él diciendo que si la próxima vez se atreve a realizar un ataque furtivo no sería tan simple como romperle una mano sin embargo el combate fue visto por otros discípulos los cuales preguntaban que como era posible que el discípulo externo el protagonista que está solamente en el séptimo nivel del Dao marcial del cuerpo templado realmente derrota al discípulo central que estaba en el noveno nivel del reino sobrenatural pero así fue como terminaron regándose aquellos rumores por otra parte vemos que el chico que se encontraba anunciando todas las pérdidas y ganadas de la secta terminó enterándose de aquel chico y como el protagonista le había roto la mano al igual que la waifu o la ex prometida el protagonista le preguntaba que si este realmente había herido a su hermano Lee aquel chico le decía que el protagonista lo había vencido preguntándole que iba a hacer diciendo que le pediría a los ancianos de la secta del protagonista que cojan un reemplazo para que participe pero aquel chico le decía que no debía preocuparse diciendo que solamente eran unos huesos rotos y todavía tenía el ungüento de sesamo a grados superior del maestro y además tardarían de 15 a 6 días en llegar al templo sagrado y definitivamente se curaría aquel chico era el hermano de la waifu el protagonista perteneciendo a la secta en la espada diciéndole a este que debía recuperarse diciendo que no era fácil enamorarse pero este lo hacía debido que estaba enamorado a la hermana del mismo o sea de la waifu el protagonista diciendo este que era demasiado cobarde y por supuesto que uno debe luchar por su mujer por lo que le dice al hermano la waifu que debía hacerse un lado la waifu terminó llegando al lugar diciendo que ahora que todos estaban allí ocho artes marciales por lo que tiempo más tarde en la montaña el tigre en el santuario sagrado la waifu decía o la prometida que finalmente habían llegado y todavía faltaban dos horas para que el templo anuncie las reglas de la competencia pero yao y la verdadera waifu decía que todavía tenían dos horas antes de que el templo sagrado anunci el torneo así que estos irían a hablar con los ancianos de la torre min y y estos son libres de ver la ciudad pero parecía ser el protagonista y todos los chicos no tenían idea de qué hacer la chica de la secta de la espada se encontraba reunida con los chicos de la secta del protagonista diciendo que esto debían ver primero la competencia de otras personas para ver sale volando parece ser un chico o un señor ya lo había golpeado la ex prometida le decía el prota que parece ser que el monje perdió deliberadamente diciendo que su hermano mayor con la espada es muy descuidado y agresivo y lucha como si sus movimientos dependiesen de su vida cuando solamente es un combate normal todo el mundo terminó percatándose de aquel comentario diciendo esto que era ridículo que una chica incompetente del noveno nivel del reino del cuerpo temblado juzgue a un tal hermano xiao tao a lo que rápidamente la ex prometida del prototermina alardeando diciendo que era una discípula de la secta del dios sol y luna que estaba pasando si esta estaba juzgando a un cultivador diciendo que los que ven con los ojos estaban totalmente confundidos y los que ven con el alma estaban cuerdo la gente decía que nunca había escuchado de la secta del dios sol y luna que seguro debe tratarse de una pequeña secta de miércoles provocando que la prometida del protagonista se humillara frente a todo pero el chico del rango sobrenatural terminó percatándose de esto gritando este que quien había dicho que el clan sol rápidamente el rango sobrenatural de noveno grave de la secta del protagonista terminó lanzándose a darle un golpe parece ser la prometida se encontraba apoyándolo y justo cuando aquellos dos estaban a punto de impactar sus ataques el tal shout out quedó demasiado sorprendido debido a que el golpe de aquel chico terminó volando su espada provocando que este saliese volando y dejando todo el mundo asombrado esto se preguntaba que quien diablo era ese tipo de rango 9 en el rango sobrenatural diciendo que claramente estaba clasificado en número 20 en el lugar del reino sobrenatural y si es derrotado por este don nadie estaba seguro de que recibiría muchas críticas por lo que rápidamente termina sacando su arte más fuerte de la espada parece ser el rango 9 en ratecar la gente preguntaba que como podía estar esa persona a la par con el tal xiao tao pero una persona del público termina diciendo que el chico de la clan del protagonista parece tener un problema en su brazo derecho y este había estado atacándolo solamente con su puño izquierdo el protagonista sabía que el brazo que le había lesionado medio mes atrás aún no se había recuperado totalmente por lo que percatándose aquello xiao tao terminó lanzando una finta dirigiendo su ataque hacia la mano derecha del chico del clan del prota este por esquivar aquel ataque terminó siendo pateado provocando que todo el mundo terminase alabando al tal xiao tao por haberse aprovechado de una desoportunidad que tenía el chico del clan el protagonista no dudó en lanzarse hacia el ring debido a que había visto aquella injusticia diciendo que era gracioso ver que tan ciegos son diciendo que deberían saber que fue su hermano del clan soliluna quien dio los mejores golpes que como pueden ver lamentablemente estaba herido de la mano derecha y solamente luchó con su puño izquierdo contra el hermano Xiao Tao diciéndole así que si nadie le hubiese dicho que su hermana mayor de la sexta soliluna fue herido nunca habría notado eso aquel shout termina preguntándole al prota que es lo que quiere decir con eso el protagonista terminó preguntándole al tipo en el público que había dicho la debilidad de su compañero o hermano mayor que se creía muy bueno que porque este había interferido cuando el otro es el que compite diciendo que ya que este bastante bueno debía subir al ring debido a que tendrían un duelo la gente termina riéndose diciendo que la gente del clan soliluna ni siquiera conocen a shizhen que ocupa el tercer lugar una potencia del reino sobrenatural a lo que ya o dice a shizhen que no sea cobarde diciendo que hay gente ciega que siempre menosprecian los discípulos del templo de retractarse de lo que dijo la ex prometida el protagonista se preguntaba que quien era que el shizhen alguna persona termina saliendo que es un discípulo genio del templo templo que es conocido por no aceptar discípulos interiores al reino supranatural diciendo que en cuanto al hermano menor shizhen es una potencia del séptimo grado del reino sobrenatural y es un discípulo interior que está bajo la tutela de un gran anciano al templo además de estar en el ranking de maestros del templo sagrado el tercero después de nalan xiao feng de la torre de men y rayo thunder ball por lo que la gente piensa que es imposible que un chico tan competente gane contra este tal shizhen se prometida pensaba que no había creído que causaría tantos problemas a su clan por su inadvertido error de hace un momento pero en lugar termina llegando los encargados de la secta del clan sol y luna al igual que de la secta de la espada esto termina percatándose que el protagonista estaba a punto de luchar con el tral shizhen a lo que el encargado decía que sabía que el protagonista iba del clan sol y luna pero el protagonista le dice que antes de difamarlo es mejor que sea cortés con él aquel chico le grita al protagonista preguntándole que cómo sería cortés que si había sido acaso cortés con el honor de la secta sol y luna provocando una lucha en ese lugar sin embargo se percata de que el chico al cual el protagonista anteriormente había herido se encontraba gravemente golpeado este termina preguntándole que si acaso este fue atacado por el protagonista nuevamente cuya cosa la ex prometida el prota termina diciendo que no fue el prota quien lo lastimó y este termina gritándole diciendo que nadie le había preguntado nada a ella el hermano de la waifu parándose sobre la plataforma le decía el protagonista que en un momento tan crítico no parece tener en cuenta el honor de la secta así que le haría una lección al prota el chico que fue herido anteriormente termina diciendo que el protagonista no había causado su lesión que él solamente saltó al rim para hablar por él diciendo que la última vez no estuvo preparado y ahora que estaba herido que como podría herirlo el hermano insultando con su boca desprestigiándolo diciendo que éste había competido con otro y solamente le dio un sermón pero no fue demasiado el hermano el waifu termina diciendo que parece ser que aquel shoutao no había hecho nada malo por lo que rápidamente el hermano el waifu terminó cargando un golpe hacia el protagonista diciendo que en lugar de intentar sofocar la pelea le haría una lección para que nunca vuelva a causar problemas el protagonista terminó percatándose esto por lo que rápidamente se preparaba para golpearlo parece ser la ex prometida al mismo se encontraba bastante preocupada pero el protagonista decía que así que era un experto del tercer nivel del reino del mar divino y con su cuerpo actual no había forma de derrotarlo por lo que rápidamente termina invocando a su títere aquellos dos golpes terminaron impactando provocando que el títere y el protagonista saliesen volando sin embargo el hermano la waifu no se iba a detener allí por lo que le dice el protagonista que le haría una lección en nombre de su maestro para que aprenda a respetar el honor de la secta el protagonista sabía que estaba a punto de ser acabado pero nuevamente alguien termina parando aquel golpe se trataba de la waifu la cual le decía a su hermano que era suficiente este decía que independientemente de que alguien tenga la razón o no si quiere darle una lección que si acaso no debería esperar hasta volver al clan para primero discutirlo diciendo que hace un momento este hablaba sobre el honor del clan y ahora mismo este no en cuenta de que estos dos son hermanos a lo que el chico termina preguntándole que si acaso iba a eliminarlo diciendo que si tiene un conflicto con su hermana no podría ayudarlo a convencerla de que fuese su prometida por el bien del chico que estaba ayudando para que se comprometiese con su hermana le dice el protagonista que era su día de suerte pero le advierte que no debe hacer nada malo o no lo toleraría la próxima vez alguien termina diciéndole el protagonista que solamente es un artista marcial de séptimo nivel y se atreve a ser tan desenfrenado diciendo que la gente como él ni siquiera podría entrar por la puerta trasera de su casa Mingyu a lo que una vieja termina diciendo que el protagonista es desafiante y los débiles debería mantener el rabo entre las piernas diciendo que si no fuese por la waifu que lo había ayudado nadie simpatizaría con él por el protagonista bastante molesto dice que así que resulta que a los ojos de todos estos el fuerte debe revertir el bien y el mal diciéndole al hermano el waifu que le dé un solo año y él le mostraría lo que es un verdadero genio todo el mundo se reía del protagonista diciendo que cómo puede éste desafiar a un verdadero genio como el hermano de la waifu al igual que la waifu se encontraba bastante preocupada por el protagonista y todo lo que este estaba diciendo que le iba a proponer a los ancianos del clan que lo expulsaran de la secta pero como éste estaba tan confiado le daría la oportunidad y esperaría un año para que éste pula sus habilidades y lo enseñe a ser un verdadero genio con tal como éste dice alguien del templo sagrado termina diciendo que éste no debía preocuparse diciendo que no sabe ese tipo de niño no conoce la altura de los cielos y el árbol que atrae el viento no podrá dejar de hacerlo el como Shizen por lo que le aconsega que deje de hacer tonterías la waifu termina diciéndole al protagonista que sus calificaciones no son inferiores a las de nadie sin embargo no es nada fácil romper cada reino pero el protagonista quitándole su mano termina diciéndole que es mejor que ésta no le hable en ese momento debido que estaba bastante molesto la gente decía que Shizen le decía que debía subir debido a que todavía no habían peleado parece ser aquel tal Shizen se encontraba bastante confió en ganar por lo que subiendo el ring le dice el protagonista que lo golpearía con unos a la mano y si este puede aguantar diez movimientos lo llamaría una victoria para el protagonista y le haría saber que las personas más fuertes de ese mundo son práctica así que si no puede hacerlo es mejor retirarse la gente se encontraba diciéndole a Shizen que le tenía que hacer saber la brecha entre él y el templo sagrado pero el protagonista pensaba que nunca había sufrido una vergüenza tan grande como en su vida anterior y ahora que nació nuevamente ciertamente no dejaría que lo menospreciasen el protagonista terminó tocando todos sus puntos de acupuntura liberando su máximo poder parece ser este se había vuelto el más roto de todos cosa que sorprende a todo el mundo debido a que este estaba en el quinto nivel del poder sobrenatural la waifu pensaba que había pensado que las calificaciones anteriores ya eran bastante buenas sin embargo teme que todavía había subestimado bastante al protagonista el cual se encontraba en sus posebadas preparado para darle una paliza al tal shizhen el jefe del otro secta del templo termina diciendo que esa luz dorada y el protagonista no estaba cultivando una técnica de refinamiento del cuerpo sabía que este estaba practicando la técnica del refinamiento del cuerpo templado el entrenamiento corporal y el entrenamiento físico pertenecen a dos ramas diferentes y solo puedes elegir una de mismo tiempo el cultivo puede alcanzar poderes inimaginables el shizhen pensaba que estaba sucediendo que porque un personaje tan poderoso no estaba clasificado en un puesto más alto diciendo que realmente había sido engañado sin embargo decía que si escapaba sin luchar en esa oportunidad nunca tendrían la oportunidad de sentarse en el futuro en el templo así que iba a pelear y eliminar al protagonista de un solo golpe según él un gran dragón terminó por aparecer en la arena de batalla se trataba de shizhen el cual había alcanzado el tercer nivel del reino sobrenatural este había utilizado una técnica secreta por lo que le decía el protagonista que era hora de luchar aquel se lanzó con su dragón a atacar al protagonista el cual no planeaba quedarse con las estos eran demasiado rápidos pero el maestro de shizhen le gritaba a su discípulo que corriese pero este maestro lo terminó siendo detenido por la wifi la cual decía que estaban en medio de un enfrentamiento así que nadie debe ser impaciente y meterse en aquella pelea sin embargo el ataque estaba a punto de caer en su discípulo el cual intentó huir sin embargo terminó de oír eso la gente se encontraba sorprendida preguntándose que si realmente shizhen fue derrotado en un solo movimiento del protagonista pero el chico el cual fue arrogante frente al protagonista terminó sorprendido por la fuerza del mismo diciendo que al principio había pensado que había roto la mano solamente porque no reaccionó con prisa y el hermano de la waifu pensaba que claramente el protagonista es un artista marcial de siete etapas en el reino del cuerpo templado pero tiene un poder aterrador y denota que nunca mostraría misericordia diciendo que si realmente le de un año este perdería la vida este no dudó en lanzarse el ataque el protagonista debido a que no quería tener problemas en el futuro sin embargo fue detenido por un montón de espadas de su hermana la cual se encontraba defendiendo a su hombre este le decía a su hermana que está demasiado metida pero esta le dice que no es demasiado excesiva diciendo que este es el maestro de la naturaleza en la transformación divina diciendo que es demasiado extraordinario derrotar su promesa solamente con un hermano menor como el protagonista por lo que se siente avergonzada de que lo respeto este decía que aunque esa mujer tenía tiempo para crear una actitud de cita lo hizo no soñar y cada vez que está en peligro ella intenta ayudarlo por lo que son totalmente diferentes de los demás que estaban en ese lugar aquel ataque la chica terminó impactando con el ataque de su pequeño hermano pero alguien terminó ordenándole a los dos que debían detenerse se trataba un gran anciano el cual se metió en medio de estos dos hermanos se trataba del jefe su de la secta del templo este le preguntaba que si acaso no entendía lo que estaba sucediendo diciendo que su compañero menor de la secta del dios sol y luna eliminó a si en los pasillos santos pero aquel maestro su termina diciendo que es una arena de competencia y la vida y la muerte dependen del destino diciéndole al hermano de la waifu lo que estaba haciendo era perder totalmente su identidad cuya cosa lo dejó sin palabras debido a que aquel gran anciano le dijo que literalmente había quedado en vergüenza aquel viejo su termina diciéndole al prota que es bastante arrogante pero resulta que tiene respaldo en sus palabras sin embargo le dice que este no tiene ni un año ni una vida que no sueñe con eliminar al hermano de la waifu palabras las cuales terminan dejando sin palabras la waifu y al protagonista la waifu le decía el protagonista que estaba demasiado lejos ahora y la postura actual del hermano de la misma en la secta del dios sol y luna está lejos de lo que este esta le decía el protagonista que debía ir a la secta de la espada con ella diciendo que mientras la siga nadie se atreverá a meterse con ella debido a que todavía está demasiado débil y el poder no se trata solamente de desarrollar las artes marciales sino también en desarrollar la mente el protagonista termina diciéndole que no le gustaría seguirla que porque estaba protegiéndolo de esa manera pero lo más importante para el protagonista era decirle que él no depende de ninguna mujer esto termina molestando bastante la waifu la cual se marcha diciéndole el prota que ya no lo ayudaría al protagonista pensaba con que sabe que esta es bastante buena con él no puede aceptar esos beneficios y traerle problemas a ella diciendo que si fue devuelto allí no se mudaría después de eso por lo que rápidamente termina preguntándole una persona que se encontraba allí que si sabía dónde estaba la lista de partidos lanzados por el salón sagrado mientras caminaba hacia que el salón sagrado el protagonista pensaba que se quería mejorar inmediatamente su poder debía comprender claramente su situación actual y al llegar a que el salón sagrado esto termina mirando la lista diciendo que esta lista de niveles naturales del templado corporal del primer nivel xiao feng segundo nivel fudao y el tercer nivel lu xin shen o sea él diciendo que claramente ganarle a xixen y entonces la clasificación se actualizaría inmediatamente esto terminó preguntándole una chica la cual le decía el protagonista que no necesitaba ser tan serio diciendo que solamente debía preguntarle esto terminó diciéndole que solamente preguntaría que quería retar al primero en el nivel de la lista que si sabía dónde podía encontrarlo parece ser el protagonista quería quitarle el puesto a todo el mundo en ese lugar pero bueno gente así es como estaremos dejando esta sexta parte de emperador divino me disculpan que ayer no subí video pero ahora si estaré trayendo resumos diariamente como acostumbramos si quieres ver la séptima parte suscríbete activa la campanita y ahora sin más mi gente espero que les haya gustado muchísimo los quiero y sayonara